... Bueno, pues esta noche en La Marimorena vamos a hablar de todo ello porque Pedro Sánchez ya tiene el aval. El 40% de sus militantes le han dicho que sí, que sí que les gusta ese acuerdo. Bueno, también es verdad que la pregunta ni siquiera especificaba qué acuerdo estaba respaldando la militancia. Simplemente les decía, ¿quieren ustedes un acuerdo con esos partidos que hemos negociado para un gobierno progresista, de reforma, etcétera? Y han dicho sí, sí el 40%. Bueno, de momento ya tiene el aval y ha cumplido ese requisito. A partir de ahora, semana decisiva, porque esta semana va a tener que pasar por el Congreso y veremos si puede ser ya presidente del gobierno. Y si no lo es ya, tendremos que ver también si los acuerdos le soportan como para ser presidente del gobierno en otro momento o si nos vamos a elecciones. Esta es la semana decisiva. Va a estar en unos momentos con nosotros, se va a sentar la ministra en función y la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la que le vamos a preguntar qué puede ocurrir a partir de ahora. Porque supuestamente, según dice Pedro Sánchez, con eso él puede ser investido presidente. Pero lo cierto es que suma 130 diputados en un hemiciclo de 350. Con eso no le salen las cuentas. ¿Qué va a ocurrir? Ya les adelanto que hay novedades sobre ese pacto. Porque hoy mismo Pedro Sánchez ha hablado en La Vanguardia y lo que les ha dicho es que la inmersión lingüística, por ejemplo, la de Cataluña, la de otros sitios, que la inmersión lingüística está blindada en ese acuerdo. ¿Eso es lo que ha cerrado Ciudadanos? ¿Realmente Ciudadanos es consciente de cuál puede ser la derivada de ese pacto si se pone en marcha? Si llegan a tener que gobernar con ese acuerdo. Vamos a hablar de ello. Con Ana Pastor va a estar después Daniel Lacalle también con nosotros. Y vamos a hablar de qué puntos se pueden acabar trasladando a la realidad económica y si nos vamos a cargar el desarrollo económico que estábamos teniendo en estos momentos. Vamos a hablar también con Carlos Reyes de Brown y vamos a hablar también con Lorenzo Bernal de Quiroz. Lo van a ver todos ustedes. Déjenme además que les adelante va a estar también una persona de Ayuntamiento de Madrid. Porque resulta que en el Ayuntamiento de Madrid esto del fraccionamiento de contratos que tanto se había criticado en otras ocasiones y otros partidos, ahora Madrid lo ha empezado a practicar poco menos que como deporte. 17.999 es la cifra mágica. De ahí hacia abajo todo lo que ustedes quieran en contratos. ¿Por qué? Porque te libras del procedimiento de concurso, de distintas ofertas, de transparencia. Por debajo todo tipo de contratos. Luego nos lo van a contar. Déjenme que les presente la mesa y vamos a empezar ya. Le vamos a dar entrada en nada a Ana Pastor para hablar de esta semana decisiva y de qué puede acabar ocurriendo. Jaime González, bienvenido. Un placer. Isabel Díaz Ayuso, muy buenas. Muy buenas. Graciano Palomo. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Bueno, aquí en unos momentos vamos a tener sentada Ana Pastor, Amando de Miguel. ¿Qué tal? Bienvenido. Y Esther Jaén. Muy buenas. Muy buenas a todos. Dejadme que lance la pregunta que vamos a lanzar para todos los televidentes y vamos a empezar en nada con todo lo que está ocurriendo. Ya adelanto que también por la parte de Podemos hay mucho jaleo. Porque desde Podemos le están diciendo a Pedro Sánchez, oiga, usted se ha echado en brazos de la derecha. Veremos si esos acuerdos que se han firmado realmente son de derechas o que son. Pero bueno, déjenme que les lea la pregunta que tenemos para todos ustedes. ¿Qué presidente necesita España? Ahí lo tienen. Si quieren que continúe Mariano Rajoy o si quieren que sea Pedro Sánchez con esos avales o con otros. Ahí lo tienen, Rajoy o Sánchez. Doña Ana Pastor, bienvenida. Muchas gracias. Estaba viendo en el vídeo que se utiliza poco menos que esto de... No digas que no, eres del PP. Se empieza a utilizar como si fuese poco menos que un instrumento de marginación. No se puede ya ser del PP, no se puede decir que se es del PP. Bueno, el PP seguimos siendo el partido que más militantes tiene en este país y por de pronto el que más votos ha tenido. Lo que pasa es que el señor Sánchez su lenguaje ya era el mismo antes de las elecciones y ese lenguaje se ha vuelto mucho más agresivo desde las elecciones. Para acá desde que tuvo 90 escaños es mucho más agresivo. Doña Ana Pastor, déjenme que veamos porque empieza esta semana, semana decisiva, en la cual se va a tener que decidir al final si se le respalda o no se le respalda. De momento suma 130 escaños, Partido Socialista más ciudadanos, el señor Pedro Sánchez. Con esos 130 diputados no sale. Pero déjenme que veamos porque Cándido Méndez, por ejemplo, ya habla de que hay que hacerle un despido procedente al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Atención. La situación de Rajoy es una situación clara de despido procedente. Creo que... porque además así lo ha definido el pueblo en las elecciones. Es el partido más votado, pero hay más del doble de ciudadanos que han pedido inequívocamente cambio. Esto va a ser así, doña Ana Pastor, es decir, salga lo que salga, va a ser presidente Pedro Sánchez, podemos ir a elecciones anticipadas, ¿qué puede ocurrir? Bueno, yo creo que no hace falta ni que yo lo explique porque todos los españoles o la inmensa mayoría de los españoles que tienen todos dos dedos de frente, como los presentes, todos sabemos en qué consiste esto. Consiste en que hay un partido que es el Partido Socialista, pero especialmente el señor Sánchez, que después de tener el peor resultado que ha tenido el Partido Socialista, el señor Almunia, por cierto, con muchos más escaños que él, a los tres días se fue a su casa, se ha empecinado en primer término el día 23, o sea, tres días después de las elecciones, de decirle al presidente Rajoy que no quiere saber nada con el PP, es decir, que se permite el lujo del partido más votado en este país, que es el Partido Popular, y al presidente Rajoy que no quiere saber nada con nosotros. Y a partir de ahí se ha ido montando una especie de novela por entregas, o si quiere, una especie de teatralización, lo que llama la gente ahora postureo, que es, como dijo el otro día el presidente Rajoy, lo tradujo en palabras de toda la vida, pero al final lo que están haciendo es puro teatro, y es decirle a los españoles que avanzan y que hacen cosas, pero van a llegar esta semana, y va a llegar con 130 diputados porque dice que tiene un gran apoyo y todos sabemos que se necesitan 176. Por lo tanto, una pérdida de tiempo y volver a la casilla de salida. Y el presidente Rajoy le dijo ese primer día y lo va a seguir diciendo que él está dispuesto a hacer una gran coalición, como se ha hecho en otros países europeos, donde el partido más votado es el que lidera la gran coalición, como pasó en Alemania, o pasó en Austria, o pasó en muchos países europeos, o en la propia Comisión Europea. Y eso es lo que dice el sentido común, pero el señor Sánchez, con muchísimos problemas dentro de su partido, además ha tenido que hacer este montaje, con perdón, no quiero ofender a nadie, pero es puro montaje de decirle como los líderes de su partido no le apoyaban, pues primero está hablando de una cosa que debe ser como un programa electoral, pero aún no estamos en elecciones. Y segundo, está haciendo esto que es decirle a sus propios militantes vengan y contesten a una pregunta genérica, ¿quiere usted un gobierno de progreso y no sé qué? Oiga, pero pregúntele usted, si quiere preguntarle, pregúntele lo que de verdad va a hacer, tampoco se lo ha preguntado. Y todo eso es para entretener el tiempo y para llegar esta semana con más de 70 días, que llevamos ya 71, me parece, y tiene bloqueado el señor Sánchez, porque no le caemos bien, debe ser que no le caemos bien, y ha decidido, pues tipo pacto del tinel, pongamos un cordón y no me cae bien el PP. Déjeme que veamos, ministra, las posibilidades que hay, porque esta semana tenemos la primera votación, al final yo creo que va a ser el martes, ¿verdad? El día en el cual va a ser esa votación. Martes o miércoles, todavía no está... No, el martes es imposible, porque el martes es el día que han decidido que solo hable el señor Sánchez. Bueno, efectivamente, inicia el proceso, pero vamos... Por la tarde. Y a partir de ahí tendríamos dos votaciones, la primera con mayoría absoluta, la segunda con más, si es que no. ¿Qué puede ocurrir a partir de este momento? Vamos a ver las distintas opciones para que la gente se haga una idea. Para que salga este acuerdo famoso, de ese que hemos visto, luego vamos a hablar del pacto suscrito, Partido Socialista cuenta con Ciudadanos, estamos hablando de 90 más 40, 130, no llegan. Como no llegan, necesitarían la abstención del Partido Popular. Y el Partido Popular de momento ya ha dicho que no. No, de momento y de final. Definitivo. ¿Qué sentido tiene que el partido que tiene más apoyos, que es el Partido Popular, que tiene un proyecto político, por cierto, que tiene en su haber cuatro años de gobierno? Porque yo, si me permite y solo interrumpo un minuto, ¿qué sentido tiene que no se esté explicando que nosotros hemos sustituido a un gobierno del Partido Socialista lamentable para España? Un gobierno tremendo, que lo que hizo, fundamentalmente, fue dejar al país en la ruina. Y ahora esos que además han tenido 90 escaños son los que quieren que el PP se abstenga y además hacen un pacto en el que se cargan, con perdón de la expresión, el 80% de nuestro programa de gobierno. Es decir, se cargan la reforma laboral, la reforma energética, la reforma del 135 de la Constitución y suma y sigue. Por lo tanto, estamos hablando de algo increíble. Esto no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. Esto no podría salir en caso de que no fuese, bueno, además nos lo está diciendo clarísimo, no va a haber abstención del Partido Popular. Por lo tanto, ¿podrían llegar ellos a contar con una cuestión que pudiese ser? Por poner un ejemplo, ¿Podemos se abstiene y contasen con los votos a favor de PNV y de Compromís? Por poner un ejemplo, ¿eso podría darse? Bueno, eso se lo tiene que preguntar al señor Iglesias, pero el señor Iglesias ya se han manifestado desde Podemos. Ellos hablan de relaciones rotas hasta después del día 5. Efectivamente, eso es lo que yo puedo hablar por el Partido Popular. El Partido Popular, lo que ha dicho, y el presidente Rajoy lo que ha dicho, en todo momento, como bien sabe, es que nosotros desde luego estamos a disposición para hacer una gran coalición, liderada por el Partido Popular, de una gran coalición constitucionalista, porque creo que tenemos cosas en común, la unidad de España, la igualdad de los españoles, nuestro posicionamiento en Europa, lo que queremos para el futuro de España, pero los que desde el primer día han dicho no, no, hasta 15 veces no, no sé cuántas, ha sido el señor Sánchez. Vale, pasaríamos entonces, eliminada esta primera opción, a una segunda, que todavía sería posible antes de la convocatoria de elecciones, y es que el Partido Socialista volviese otra vez a esas negociaciones que había lanzado directamente con Podemos, para lo cual necesitaría además la abstención y alguna suma adicional, pero bueno, podría ser la abstención, de independentistas, ya fuese de Esquerra, ya fuese de lo que antes conocíamos como Convergencia, etcétera. Hay un riesgo real, porque hay gente que se lo está diciendo, y de hecho el propio Ciudadanos les ha dicho a ustedes, si ustedes no aceptan, si no nos dan el placer con la abstención a que gobernemos con el Partido Socialista, ustedes pueden ser los responsables, se lo han dicho tal cual, de que al final acabe entrando Podemos en el gobierno. Bueno, el colmo de estos días ha sido que después de ese documento del Partido Socialista con Ciudadanos, cada partido se ha encargado de una cosa, el Partido Socialista de ver si se abstienen los de Podemos, con el mismo documento de 60 páginas, perdón porque llama a la risa, y Ciudadanos mandando una carta al presidente Rajoy diciendo, hombre, ser buenos y a ver si os asstenéis, es decir, parece que el papel valdría para todo, es onicomprensivo de toda la ideología, de todo lo ideológico de nuestro país. Es una tomadura de pelo, Carlos, lisa y llanamente, no lo puedo decir más claro, es una tomadura de pelo, y por lo tanto yo creo que en este momento los españoles tienen que saber que lo que estamos asistiendo es a un sainete, a una tomadura de pelo con 130 diputados y que nos intentan decir incluso que con 130 diputados van a reformar la Constitución, cuando el Partido Popular, como sabe, tenemos mayoría absoluta en el Senado. Bueno, en caso de que no salga ninguna de las opciones nos iríamos a la tercera, que serían esas famosas nuevas elecciones, 26 de junio o donde acabase siendo, pero vamos, nuevas elecciones, y por lo que están diciendo las encuestas no variaría demasiado el panorama, es decir, podríamos volver a tener una situación similar. ¿Cómo puede recomponer el Partido Popular, doña Ana Pastor, una posibilidad de gobierno, porque nos hablaba usted, de una triple alianza? ¿Cuándo dos de los elementos necesarios, de los factores necesarios para sumar esos tres serían Partido Socialista y Ciudadanos, que de hecho, como usted describía ahora, el Partido Socialista dice que con ustedes no quiere absolutamente nada, de hecho los llegó a comparar en el voto, decía yo nunca pactaré, decía ni con el PP ni con Bildu, efectivamente. Y en la otra parte, que es Ciudadanos, de momento lo que les está diciendo a ustedes es nos tienen que dejar gobernar a los que han sido segunda fuerza y cuarta fuerza. ¿Cómo se puede recomponer una alianza para gobernar si después de esas nuevas elecciones sale un panorama similar? Nosotros, desde luego, y el presidente Rajoy lo ha dicho, lo dijo el día 21, el día después de las elecciones, y lo ha seguido diciendo durante todo este tiempo, que desde luego debe de haber margen para el entendimiento de los que creemos en la unidad de España, de los que creemos en que España, desde luego, tiene que seguir siendo un país que cree oportunidades, que genere empleo, que siga creciendo la economía, pero para eso hay que tener un proyecto político claro y determinado. Y Mariano Rajoy va a estar ahí, va a seguir estando ahí, ofreciendo esa estabilidad y ese seguir con las reformas que hemos emprendido, con lo mal que nos lo hemos pasado todos los españoles, los del gobierno también, haciendo reformas e intentando que el país saliera adelante. Por lo tanto, estamos preparados, pero estamos preparados también a partir de la segunda votación, estamos preparados, desde luego, para seguir apostando y ofertándole a los otros partidos, desde luego, el poder formar un gobierno, pero desde luego, donde el Partido Popular, lógicamente, el más votado, tiene que tener, desde luego, liderazgo en ese proceso. Jaime, te voy a dar la palabra, luego vamos a hablar, porque en una entrevista, lo citaba yo al inicio del programa, Pedro Sánchez sigue dando supuestos detalles de ese pacto, y uno de los que ha soltado, yo no sé si es muy consciente Ciudadanos, de lo que va, si es cierto lo que está diciendo Pedro Sánchez. Leo literalmente, luego lo vamos a escuchar, la inmersión lingüística no está puesta en cuestión en el acuerdo, al contrario. Yo creo que el gran problema de fondo de lo que está ocurriendo en este país es que el partido que ha quedado segundo en número de diputados y segundo en número de votos, esto es, el Partido Socialista, partía de una estrategia que a mí me parece que no tiene precedentes en ningún país democrático, que es la exclusión, no se sabe por qué, del principal partido, de aquel que ha ganado unas elecciones. Porque esto, te viene un señor de fuera y verdaderamente no lo entiende, tú le tienes que explicar. Vamos a ver, han llegado a un acuerdo, el segundo y el cuarto, ¿para qué gobierne el segundo con el apoyo del primero? Lo primero que te va a decir el que viene de fuera es, oiga, ¿y por qué no gobierna el primero? El primero, pues porque el segundo dice que no puede ser que gobierne el primero. No se entiende nada. Pero aquí la gran cuestión es, si esto sigue, al final el problema está en que el Partido Socialista y Ciudadanos han llegado a un acuerdo que según el líder del PSOE tiene carácter de permanencia, es decir, que ni caduca ni expira. ¿Qué posibilidades hay si el Partido Socialista y Ciudadanos han llegado a un gran acuerdo, una coalición que tiene carácter de permanencia, que esto se desatasque? Es que no hay ninguna. Bueno, usted ha dicho lo que ha explicado alguno de los líderes de Ciudadanos. Yo también he escuchado que a partir del día 5 veremos lo que pasa y veremos cómo se habla y qué posicionamiento toman los distintos partidos. Yo desde luego creo que hay que mantener, como ha dicho el presidente Rajoy, esa propuesta de que se pueda de verdad hacer un gobierno, una gran coalición y que España desde luego deje de perder el tiempo. Y ahí vamos a seguir nosotros. Pero si hay que ir a elecciones, el Partido Popular está preparado para ir a elecciones. Nosotros tenemos un aval. Los demás tienen mucho rollo y desde luego nunca he visto más ruedas de prensa, nunca he visto más idas y venidas, más dimes y diretes, más estar en una sala reunido con uno y a la vez reunido con otro, más decir cuando le entrevistan en un medio que es de una comunidad autónoma, decir una cosa, pero luego si te entrevistan para otro decir la contraria. Nunca he visto más disparate, desde luego, y más incoherencia. A los políticos, como sabe, siempre se nos pide coherencia en lo que decimos. Si yo he dicho, imagínese, se me hubiera ocurrido decir, no sé, sobre la inmersión lingüística, cualquier cosa, usted seguro que hoy aquí me hubiera dicho, señora Pastor, usted dijo hace no sé cuánto, aquí no pasa nada, aquí se puede decir, yo nunca gobernaré con, que por cierto no va a gobernar, por otra parte, eso lo dicen los señores de Ciudadanos, yo nunca gobernaré, apoyaré a ningún otro presidente. Bueno, pues hoy ya lo están apoyando. Eso sí, lo que no va a haber efectivamente no van a apoyar el gobierno, porque con 130 no se gobierna. Aquí la gran cuestión de fondo, y es lo que argüllen tanto los del Partido Socialista como los de Ciudadanos, es que Mariano Rajoy cometió el error, desde su punto de vista, de pasar palabra, es decir, de no intentar un gobierno. Y según dicen los de Ciudadanos, dicen, es que si hubiera intentado formar un gobierno, a lo mejor no lo hubiera conseguido, pero con sus escaños, más los nuestros, habría tenido 163. Pero como desaprovechó la oportunidad, ahora se tiene que quitar del medio. ¿Cómo es eso de que se tiene que quitar del medio el partido que ha ganado las elecciones y ha ganado el número de votos? No, vamos a ver. Yo creo que si algo vamos a vivir esta semana que comienza, es que todos esos que han dicho que, pero por Dios, pero el presidente Rajoy, pero ¿cómo es que no ha ido? El presidente Rajoy lo dijo con toda claridad y con toda contundencia. Mire, yo no puedo ir a una sesión de investidura, que se llama, por cierto, sesión de investidura porque es de investidura, no se llama de investidura porque sea otra cosa, se llama de investidura porque tú vas allí a tener los votos para gobernar tu país. Y él dijo, cuando menos, tengo no sé cuántos en contra. Por lo tanto, esa sesión de investidura sería fallida. No puedo ir. Y algunos se rasgaron las vestiduras, pero bueno, pero ¿cómo es posible? Bueno, vamos a ver esta semana esos mismos que se rasgaron las vestiduras, si se rasgan las vestiduras porque alguien vaya a la sesión de investidura y tenga 130 de diputados. ¿Eso cómo se llama? Doña Ana... Eso se llama perder. Albert Rivera contestaba... Por ejemplo. Bueno, se presentaba el pacto famoso entre el Partido Socialista y Ciudadanos. El presidente del gobierno, Manuel Rajoy, le remitía una carta que se hacía pública en la cual le explicaba por qué no lo iba a respaldar. Y contestaba Albert Rivera con un tuit en el cual incorporaba además su carta. Aquí ponemos exclusivamente el tuit, pero bueno, la carta iba pegada. Rajoy dijo no al rey, dice Albert Rivera, y ahora ha dicho no a Ciudadanos y dice ya el consenso constitucionalista. ¿El Partido Popular está bloqueando el consenso constitucionalista? El partido, bueno, yo es que me da apuro casi comentarlo porque yo creo que son cosas que ya todo el mundo tiene criterio y opinión. El señor Rivera le mandaron hacer el recado de... Él había hecho un pacto de adhesión y le mandaron hacer el recado de a ver si podía hablar con el PP para ver si se adhería. Oiga, perdone, le mandan al cuarto que le diga al primero que se adhiera al segundo. Esto es el mundo, el mundo está loco loco, ¿no? Pues el mundo está loco loco porque de ninguna manera le puede uno pedir al primero que se adhiera a algo que han pactado entre dos partidos políticos. Entonces no hace falta, yo creo, fíjese, de todos los debates a los que yo he tenido que asistir, este sin duda es el más, no el de hoy, con aquí, con ustedes. Esto es lo más complicado que he visto nunca en política en todos los años que llevo. Cazqueano, dígalo, cazqueano. Lo he visto muy complicado porque se ha intentado trasladar a la opinión pública. Yo he tenido que hablar con mucha gente, gente que no está ni en política ni nada de esto. Es como si le pusieran en vena a la gente la demagogia más absoluta con respecto a que no, no, aquí lo bueno es pactar, pero vamos a ver, pactar cómo, pactar con quién, pactar para qué, pactar para ir a una investidura con 130 y por lo tanto el Partido Socialista esta semana va a quedar en evidencia porque él ha dicho que sí, que quiere ser investido, pero mira por dónde ser investido no es una cosa cualquiera. Y ser investido es ser investido con los votos suficientes. Cazqueano. Sí, señora ministra, buenas noches. Buenas noches. Mire, llevamos exactamente 66 días desde que el 20 de diciembre el pueblo español produjo cuatro impotencias. Y estamos en esto, seguimos 66 días después en la cuadratura del círculo. Pero yo creo que en esto, después del pacto entre el señor Sánchez y el señor Rivera, sí hay dos elementos políticos muy interesantes y que han producido un dúo. Lo que pasa es que se necesita un trío. Pero el dúo, desde el punto de vista político, sí es interesante. El PSOE tenía dos posibilidades de baile, que eran los de Podemos, que nos han tirado los tejos insistentemente, y Ciudadanos. Y ha optado por Ciudadanos. Y Ciudadanos tenía también dos invitaciones, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y ha optado por el Partido Socialista. Yo creo que sí, este es un elemento de primera magnitud desde el punto de vista político. Es decir, tenemos un dúo y necesitamos un trío. Y voy al partido que usted representa aquí, junto con Isabel. Ustedes durante cuatro años, señora Pastor, se han dejado dar más palos que una estera. Parece que no iba con ustedes a hacer política. Estaban en el tema, por supuesto, capital, que era salvar la soberanía del país, impidiendo una intervención del reino. Pero a ustedes les han tomado el número cambiado como partido político. Y eso ha producido un desgaste, fundamentalmente, del presidente, más que evidente. Ustedes creyeron que el buen paño en el arca se vende. Y ahora se está comprobando que no. La pregunta, ¿por qué es tan dramático que es verdad que ustedes tienen siete millones y medio de votos? Y precisamente por eso hay 123 diputados. Dejar que lleguen los listos. Esos que van a hacer ave hasta en el pueblo de Amando de Miguel. ¿Por qué si tenemos, ya les ha avisado, ya ha avisado Bruselas que hay que hacer más recortes, que hay que bajar el déficit, y tenemos el gran quilombo de la secesión catalana? ¿Por qué es tan dramático? Si es evidente que va a ser una legislatura corta. Bueno, yo, primero de todo, bueno, han pasado 70 días prácticamente ya. Eso, no, los 50 y tantos ya... He dicho 66, más o menos hábiles. Vale, bien. No, pero aquí no hay hábiles, aquí hay días que corren. Bueno, yo, primero, a la primera parte de lo que usted ha expuesto, decirle que el gobierno del presidente Rajoy, del que yo he formado parte y ahora en funciones, nos hemos dedicado a lo que tiene que hacer un gobernante, que es no hacerse autobombo a sí mismo y hacer propaganda. Yo me avergonzaría tener gobernantes que se hagan autobombo, que no trabajen y se dediquen a andar por los platós de televisión, con el respeto que yo estoy aquí a explicarme y a ustedes se lo agradezco que me pueda explicar. Pero una cosa es eso, es venir y explicar lo que haces, y yo lo he hecho a lo largo de toda la legislatura, y otra cosa es que pierdas el horizonte de lo que tienes que hacer. Y el horizonte de lo que tenemos que hacer es trabajar y sacar a España de la crisis. Y yo le quiero recordar que España cuando llegamos tenía un déficit brutal, que España se perdía en empleos todos los días, que España yo en mi ministerio tenía 42.000 millones de deuda y más de 5.000 millones de facturas sin pagar, y que todo eso se ha logrado, le hemos dado la vuelta y se ha hecho con esfuerzo. Y precisamente esa es la diferencia entre el Partido Popular y los que o nunca han gobernado, o nunca han tenido una responsabilidad, o se han dado de alta en la seguridad social, ahora como diputados. Esa es la diferencia. Parecería que para estar en política, señor Palomo, parecería que es que uno ha tenido que no hacer nada nunca en la vida. No, hombre, para estar en política, para ser gobernante, hay que haber demostrado, y además pasito a pasito, porque soy de las que entiendo que en la vida no puedes llegar, ala, llegas a la política y al día siguiente eres ministro de Asuntos Exteriores. No, la política es muy complicada, la política es gestión, y eso es lo que hemos hecho. Por lo tanto, yo lo que usted ha dicho me lo tomo, fíjese, como un adorno, no como una crítica. Es verdad que hay que hacer, y siempre lo dicen, que tenemos que comunicar mejor, que tenemos que dedicar más tiempo a la comunicación, pero desde luego lo que nadie está poniendo en duda, fíjese todo el debate que hay estos días, es que el presidente Rajoy pasará a la historia del país como el hombre que fue capaz de tener un déficit de nueve y pico y ponernos donde estamos ahora. Ese hombre que había paro, paro galopante, y en este momento se crea empleo. Ese presidente que en Europa no nos hacían ni caso, y hoy tenemos peso en Europa, porque han visto que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y luego todos esos que hablan de los recortes, decirle que en este país la sanidad y la educación siguen siendo universales, siguen siendo desde luego para todos los españoles, y seguimos teniendo unos servicios... Es que escucho hablar de la sanidad y es que me pasmo, si es que tenemos un sistema sanitario que es uno de los mejores del mundo. Y por lo tanto, nosotros estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Y a partir de aquí y a partir de ahora, de todo lo que usted comentaba, nosotros estamos por defender ese pacto constitucionalista. Y como usted sabe, dos partidos que suman 130 no van a poder formar gobierno. Si es que lo absurdo es que perdamos el... Yo lo he dicho, el dúo es un dúo. Es que perdamos el tiempo nosotros incluso aquí hablando de algo que es fallido. Estamos hablando de un pacto fallido. Estamos hablando de una cosa que parecería que están hablando de programa electoral. Fíjese, hasta los militantes del Partido Socialista se les ha llamado a contestar una cosa. ¿Pero sabe por qué? Vamos, yo lo intuyo y la inmensa mayoría lo intuimos. Porque como no tenía el respaldo de los líderes del partido, ha tenido que hacer esta cosa también. Decir, bueno, hago una consulta para que me digan. Oiga, que no. Lo que tienen que decidir el futuro de España son los españoles. Es como si yo digo que el futuro de España lo van a decidir los militantes de mi provincia, del Partido Popular. No, hombre, el cambio y lo que necesita España y la gobernabilidad de España dependerá de todos los españoles. Por lo tanto, eso es similar a papel mojado. O sea, esos folios de los que hablan son papel mojado. Pero, ministra, yo por reforzar un poco la pregunta de Graciano, al final nosotros estamos hablando de esto, pero es que toda España está hablando de un pacto en el cual no están ustedes. Toda España habla de su corrupción y no habla de otra corrupción. Cuando si miramos el número de imputados, resulta que hay los mismos a un lado o al otro, o hay más incluso al otro lado que al suyo. Todo el mundo está hablando de que ustedes han destrozado la sanidad y nadie habla de que ustedes han saneado las cuentas para que se pueda seguir prestando ese servicio. Todo el mundo habla de sus recortes y nadie habla de que ustedes han pagado a los proveedores. Pero eso es de lo que se habla. Ustedes no se arrepienten, porque la opinión pública es lo que acaba mandando en una democracia. La democracia es un régimen de opinión pública. No se arrepienten, a lo mejor, de haberse centrado demasiado en X cosas y de haber permitido que lo que estaba trasladándose a la opinión pública por distintos mecanismos, por distintos medios, etc. Por no haber hecho otra labor, haya sido una imagen que ahora en estos momentos les tiene a ustedes en una trampa mortal. Lo importante, vamos a ver, lo importante, como yo les digo, es gestionar bien tu país, que para eso, desde luego, te eligen y te pagan. Eso es lo primero. Pero después, todo lo que puedas comunicar, bienvenido. O sea, en este momento se está, usted lo dice bien, Carlos, se está hablando, la gente está hablando de lo que le interesa, en muchos casos, al Partido Socialista. Y hay muchos que le siguen a eso. Pero la gente, la gente en la calle, las personas que no están en política y que son profesionales, la opinión de la gente no crea que es manipulable. No es tan manipulable, ni desde luego, ni muchísimo menos como algunos podrían pensar. Y la gente, y el hecho va a ser la semana que viene, cuando la gente vea que después de todas esas idas y venidas, todas esas ruedas de prensa, todas que pacto contigo, que pacto con el otro, que al final hay 130 y que no hay más, y que no se puede investir este señor. Y, por lo tanto, sí que hay que hacer un esfuerzo y sí que, desde luego, yo no sé cuánto tiempo le habré dedicado a comunicación. Le hemos dedicado tiempo a la comunicación. No, bastante. Pero, desde luego, le hemos dedicado muchísimo tiempo a lo que hay que dedicarle. Pero, sobre todo, porque ya le digo, yo cuando llegué al Ministerio no pensaba en ir a un plató de televisión. Lo que pensaba era en cómo demonios pagaba las facturas. Y cuando usted ha hablado antes de la sanidad, efectivamente, es que si no se crea empleo en España, porque la gente dice, no, hablan solo de empleo, dice, pero ¿cómo no voy a hablar de empleo? Si no hay empleo, no se pagan las pensiones. Si no hay empleo, no puede haber sanidad. Si no hay empleo, no puede haber sistema educativo. Si no se crea empleo y riqueza, no hay un país que tenga futuro. Déjame que veamos, porque lo mencionaba yo antes, Pedro Sánchez empieza a dar detalles de los que a lo mejor no se leen en una primera lectura en ese documento pactado entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Y una de las cosas que mencionaba hoy es que la inmersión lingüística, tal y como la conocemos en estos momentos, está totalmente blindada dentro de ese pacto, que no se pone en duda bajo ningún concepto. Atención. La inmersión lingüística no está puesta en cuestión en el acuerdo, al contrario. Y eso también es un éxito. Y lo estamos haciendo dos partidos con discrepancias en esta cuestión muy de fondo. No me frivolice de esa manera. Si en España reformamos el Senado, si definimos las competencias y si aprobamos una ley que reconozca el carácter plurilingüe de los territorios de España, será un éxito político. Esto, según está desvelando en estos momentos Pedro Sánchez, lo habría afirmado Ciudadanos. Yo no sé si es muy consciente Ciudadanos de este tipo de acuerdos. No creo. Yo, mira, frente a lo que están diciendo, que seguramente vuelvan a echarle las culpas de todo el Partido Popular unos cuantos sectores, porque es lo que conviene, lo que está claro es que es el único partido que desde el principio ha ido de frente y ha dicho con quienes queremos pactar y con quienes no pactaríamos nunca por principios y por valores. Sin embargo, Pedro Sánchez es quizás la persona menos fiable que ahora mismo en este país, porque yo creo que por un lado ha intentado agitar a la extrema izquierda dando a entender que iba a pactar con ellos para que ahora nos presionen a nosotros y demos por bueno este pacto con Ciudadanos, del mismo modo que no me extrañaría que estuviera utilizando este pacto con Ciudadanos para luego volver a intentar pactar con la extrema izquierda y decir que era la única posibilidad que quedaba por culpa del inmovilismo del Partido Popular. Y en todo esto, además de que Pedro Sánchez nada de fiar y se está viendo claro, sorprende la actitud de Albert Rivera que al final ha abandonado totalmente a sus votantes y a la gente que confió en él hace poco. Porque en este pacto, entre otras muchas cosas que tú señalas, por ejemplo, se encuentra el derecho a lo de las menores de 18 años abortadas sin el consentimiento paterno, que yo creo que no era una reivindicación de urgencia de ningún votante de Ciudadanos, la derogación de la cadena perpetua revisable, de manera que los pederastas reincidentes puedan volver a pisar la calle con total impunidad, la definición de España como Estado Federal, no solo no se cierra el Senado, sino que se ahonda aún más en las lenguas dentro del Senado cuando, hombre, somos absolutamente respetuosos y defensores de las lenguas cooficiales, pero también con el castellano nos entendemos en él. Luego, por supuesto, volver a imponer el impuesto de donaciones y sucesiones. vuelven otra vez a la izquierda a un impuesto que es quizás de los que son para mi entender un robo a mano armada porque al final otro tipo de impuestos muchas veces se ponen por una serie de servicios que te dan, pero tu propiedad privada, tus propiedades por las que tú has estado pagando toda tu vida, en el momento que se los quieres dejar en herencia a un familiar tienes que volver a pagar por ellos otra vez de nuevo y además, por ejemplo, instaurándolo otra vez en otras comunidades autónomas donde ya no está como es el caso de Madrid. Luego, quieren también derogar la ley de enjudiciamiento criminal en la parte de los plazos de instrucción que puso el gobierno de Rajoy precisamente para cortar estos plazos y que en los casos de corrupción, por ejemplo, no nos vayamos a 9, 8, 10 años como estamos viendo en otros casos. Y como esto, bueno, más comisiones, más gasto, si me permite ser pacto... Déjame decir más que mencione porque el punto este que estábamos hablando de la inversión lingüística aparecía con un mensaje lanzado por la propia Carmen Sacón Partido Socialista de Cataluña en la cual decía lo siguiente, supuestamente en el documento que se ha firmado lo que pone es que bajo ningún concepto se va a respaldar una consulta de autodeterminación. Bueno, pues salía Carmen Sacón que digo yo que alguna información tendrá el Partido Socialista y decía que en este acuerdo que también cabía, de hecho, ese referéndum de autodeterminación y decía después de una reforma constitucional. Es decir, como si hubiese dos fases. Primero se hace la reforma constitucional y en cuanto pase la reforma constitucional, cuidado. Bueno, dos cosas. Primero, y ahondando lo que dice mi compañera, es que el gran cinismo es como alguien te puede pedir que te adhieras a un pacto que es un documento donde el 80% es derogar todo lo que ha hecho el Partido Popular. Y dice, oiga, ¿cómo le va a pedir usted a un partido político, al PP, que se adhiera a un documento que deroga el 80%? O sea, el 80% es derogación de todo lo que hemos hecho. Y segundo, con respecto a todo esto, pues otro engaño más. O sea, ¿cómo le hablas a la gente de referéndum y de no sé qué y de cambio de la Constitución si tienes 130 votos? Si no tienes votos suficientes ya ni para que te invistan presidente... Sí, pero deja entrever políticamente que quieren un referéndum. No, pero una cosa, perdone, una cosa es lo que uno quiere en la vida y otra cosa es lo que uno puede. Pero después de la reforma. Claro. Pero vamos a ver. Pero la reforma es imposible. Pero la reforma... Pero la reforma... Pero la reforma... ¿De qué estamos hablando? Pero sí, para hacer una reforma constitucional hay que tener lo que hay que tener. Dos tercios. Y que yo sepa... Aquí ha cambiado todo últimamente. Las matemáticas es lo único que no han cambiado. Siguen siendo las mismas. Dos tercios es dos tercios. 176 es 176. ¿Y qué le vamos a hacer? 130 es mucho menos. Y eso es lo que... Y el resto es perder el tiempo. A ver, yo con respecto a lo de Carmen Chacón aclaro lo que le he oído aclarar a ella al respecto. Que claro que hay un referéndum en Cataluña y en el resto de España. Si hay una reforma constitucional que yo creo que no se va a dar porque se necesita el PP y no está en eso el PP como nos vienen diciendo. Pero es el juego de... Claro, claro que Cataluña tendrá un referéndum. Claro. Cuando el resto de España se pronuncie sobre la reforma constitucional lo tendrá con el resto de España. Que eso es lo mismo en todo caso que defiende el Partido Popular o que podría aceptar el Partido Popular en el caso de que hubiese una consulta o una reforma. En algún momento de este verano Mariano Rajoy se mostró abierto a... Bueno, yo no descarto que se pudiera hacer una reforma. Que me digan para qué pero no lo descarto. Bueno, si se hiciese esa reforma se tendría que celebrar un referéndum en toda España. También en Cataluña. Pero aquí lo que pone es en Cataluña. Eso es lo que... Ya, claro. También, también un referéndum... También no aparece ahí. Bueno, en Cataluña. Eso es lo que yo le he escuchado a ella. O sea, el también no es en Cataluña también. Lo que dice es que en este acuerdo también hay. En este acuerdo también hay un referéndum para Cataluña después de la reforma de la Constitución. Pero yo le he oído explicarlo así a ella. No me lo estoy inventando. Es decir, oye, llamadla por teléfono y que lo pregunten. Si vosotros queréis decir que es de otra manera, bien, de acuerdo. Me parece muy bien. Pero ella, Carmen Chacón, lo explica así. Ella lo explica así. Un referéndum para todos. Y de hecho tuvo bronca en las listas precisamente porque no quería ir con gente que defendía el referéndum para Cataluña. Lo bueno que tiene ser de un partido como el mío es que todos los del PP defendemos lo mismo, siempre lo mismo y en todas partes. Si la gente escucha uno del PP ya sabe lo que se va a encontrar. Y con perdón, en el Partido Socialista te encuentras que cada uno adapta primero el mensaje a ver qué periódico me entrevista, el otro a ver de dónde soy, el otro... Y ahí tienen un lío fenomenal. Pero aquí de lo que está claro es que solamente se puede hacer una reforma constitucional si la hace el Partido Popular. Y con respecto a las consultas, para que no quede ninguna duda, cuando haya que opinar sobre el futuro de todos, también de Cataluña, vamos a opinar todos los españoles. Todos. Esa es la España en la que yo creo, esa es la España en la que me he criado y espero que sea en la España en la que, espero que tarde, me muera. Pero desde luego, desde luego, y es la España que yo quiero, la España sobre todo de algo tan importante que es la igualdad de los españoles. Yo escuchaba a la señora Susana Díaz, a la presidenta de Andalucía que hizo un discurso de la igualdad y la igualdad y yo pensaba ¿qué puede pensar esta mujer que esté viendo? Porque decía eso y a la vez decía que los militantes que apoyaran al señor Seche, digo yo, ¿qué pensarán estando en el mismo partido que hay una persona que dice eso, hay otra? Cuando hay alguien que defienda la igualdad, que estoy segura que muchos socialistas, la inmensa mayoría, claro que defienden la igualdad. Tienen que tener un lío de cabeza bastante importante porque ya le digo, en mi partido no tenemos ningún lío de cabeza porque todos sabemos lo que queremos para España y desde luego puede haber otras cosas menores en política y cosas mayores y cosas menores. Las gordas son estas, son las de la igualdad, de los españoles, son las de la unidad, son las de la soberanía que residen los españoles y esas cosas son sagradas para mí en política y luego lo otro pues incluso puedes cambiar de parecer, pues bueno, pero eso es muy importante. Yo en el caso de Chacón creo que no ha cambiado de parecer, que es así y que incluso tuvo problemas en las listas y ha tenido el Partido Socialista de Cataluña que es su partido ha tenido muchos problemas evidentes hasta se ha desgajado quiero decir y ella está con los que no creen en la independencia ni en el derecho a decidir y todas estas cosas en las que yo tampoco creo por cierto. Pero yo quería preguntarle por las elecciones todo parece que vamos a ir a elecciones porque como hemos visto no suma no suma de ninguna manera este acuerdo tan promocionado por Ciudadanos y el Partido Socialista. Yo doy por hecho porque todos ustedes dan por hecho que Mariano Rajoy es su candidato y que sería un suicidio que no fuese Mariano Rajoy porque sería abrir el partido en Canal innecesariamente. Pero ¿qué pasa el día después de unas hipotéticas elecciones repetidas si hay una situación similar que puede ocurrir de bloqueo? ¿Se mantiene Mariano Rajoy? ¿Se puede hablar otra? ¿Se le puede decir al ciudadano que está bloqueado y que no se puede hacer? ¿Cree que Mariano Rajoy en ese caso dejaría paso a otra persona o diría que fuera otra persona la que liderase la formación de un gobierno o de un acuerdo o una gran coalición? Bueno, yo le decía que el presidente Rajoy después de esa segunda votación sigue estando ahí a disposición para formar una gran coalición. Si eso a lo largo de esos dos meses no se pudiera consolidar y hay elecciones el Partido Popular se va a presentar con el proyecto que hemos defendido y que seguimos defendiendo vamos a ver lo que los ciudadanos opinan vamos a ver qué votan los ciudadanos qué votarían los ciudadanos y actuar en consecuencia nosotros nos hemos dejado la piel hasta ahora y desde luego nos la vamos a seguir dejando yo lo que me parece peor de todo es la pérdida de tiempo de estos días que es ir a ir a algo que ya se sabe que es fallido eso es lo que a mí me molesta más porque creo que los españoles no se lo merecen pero dicho eso nosotros nuestro líder otros tienen algún problema pero nosotros en el PP no el líder indiscutible de nuestro partido de Rajoy pero no por casualidad es porque es el señor que ha sacado a España de la crisis es el señor que ha ganado las elecciones y desde luego es el que nos lidera a todos nosotros y nos sentimos pues encantados y si al señor Sánchez no le cae bien pues mire que se lo haga mirar yo que sé o sea que no sabes pero que es que no se puede decir no quiero saber nada con quien es el partido más votado a mí eso nunca se ha producido en política es que nunca se ha producido es que esto es una cosa fíjese Alemania yo pensaba en Alemania en Alemania hizo el partido socialista alemán bueno hizo una consulta a su gente que hubo muchísima polémica si recuerdan por la propia consulta pero allí nadie discutió que la señora Merkel que era la más votada fuera la señora que liderara ese proyecto en la Unión Europea nadie tampoco dijo que fuera el partido conservador quien liderara la Unión Europea y que el segundo más votado fuera la presidencia del Parlamento es que nadie es que no se puede ir contra los acontecimientos y yo creo que aquí se ha intentado tanto 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 forzar la máquina que la máquina y la escenografía y el que hay gente que pensaba casi que el mundo era al revés no mire es que el PP ganó las elecciones doña Ana déjeme que le muestre unas imágenes ahora te doy la palabra mando son de una entrevista a Celia Villalobos estamos en medio de una ola de levantar determinados casos de corrupción bueno ha aparecido en caso del Partido Popular se está desarrollando todo el tema de la investigación de la operación Taula en Valencia sigue la investigación de la operación Púnica y se cabalga con todo el tema de por ejemplo la operación Gürtel bueno salía Celia Villalobos hoy diario El Mundo y hacía estas declaraciones atención hasta los cojones de la corrupción del PP yo estoy más más vamos yo no esa frase no la voy a decir porque no quiero ser titular de ningún otro debate más sobre las palabras de la señora Villalobos pero si estoy hasta las narices de algunos compañeros míos sí sí por supuesto que estoy con nombre y apellido Madrid y Valencia hasta las narices hasta las narices de Madrid y Valencia la pregunta que le hacía la periodista iba relacionada directamente con la frase que lanzaba Antón de Morenea presidente del Partido Popular en Vizcaya que decía estamos hasta los cojones etcétera de esta manera lo digo porque yo no sé el Partido Popular cómo puede sumar votos sin el PP de Madrid y sin el PP de Valencia bueno yo creo que nosotros los que somos aparte de que yo soy ministra en funciones pero llevo muchos años en el partido y soy una militante como los demás lo que intentamos en todo momento pues es arrimar el hombro e intentar ayudar lo que podemos en el tema en general de la corrupción yo ya me he escuchado más veces Carlos lo que pienso que estar en política eres el reflejo debe ser el reflejo deberías de ser el reflejo de lo mejor de la sociedad y por eso sobre todo el tema de la honradez es algo fundamental y yo creo que todo aquello que ocurra en corrupción usted lo decía antes la gente habla de casos de corrupción incluso habla de personas que todavía no están imputadas pero también habla de ellas y sin embargo el Partido Socialista tiene más de 300 personas imputadas y si usted coge los medios de comunicación pues prácticamente no se habla la corrupción no es a mi juicio no es de organizaciones es de personas desgraciadamente y desde luego lo que hay que hacer es intentar prevenirla es tener unas leyes y tener con las leyes solo no se arregla también se lo digo nosotros este partido el PP hemos aprobado leyes de las más contundentes contra la corrupción hemos cambiado el código penal como sabe para agravar las penas hemos hecho una ley de transparencia la ley del alto cargo es decir la oficina para recuperar la oficina para que la gente que además de que robar es un delito que se devuelva lo robado pero yo creo que la honradez se aprende en casa en tu casa con tus padres lo que te enseñan o sea la honradez y hay gente impresentable en la política que hace un daño terrible porque a los que más daño nos ha hecho es a nosotros es a los partidos porque al final hay un corrupto y la gente usted me está hablando a mí de corrupción y yo ¿qué tengo yo que ver con la corrupción? no tengo que ver nada pero yo lo que siempre le puedo decir es que en mi partido y creo que en todas las organizaciones la inmensa mayoría de la gente son rara y yo lo que haré siempre con mis comentarios es ayudar y desde luego tampoco soy de las de poner el dedo señalando a la gente porque no me gustaría nunca que lo hicieran conmigo Armando vamos a ver señora ministra vamos con los hechos los hechos son hacia adelante no hacia atrás que va a haber unas nuevas elecciones probablemente y lamentablemente porque son no días sino meses los que vamos a perder pero en fin esos son los hechos ustedes tienen que formar el tripartito la trimurti esa que decía bueno hay tres partidos porque si no la otra alternativa es mucho peor es espantosa ya sé que esta es difícil y es mala por eso pero es la única que hay bueno y de momento los hechos son que dos de esos de ese trípode han hecho un documento pues vamos a pararnos un momento en ese documento no simplemente digamos papel mojado no un momento eso existe lo llaman además pacto de gobierno mi impresión cuál es que ese documento es más bien de ciudadanos que están más cerca de ustedes por lo tanto aunque como hemos oído hay algunos puntos concretos en que puedan disentir pues por eso está la discusión mi impresión es que una buena parte de ese documento lo podría asumir el partido popular mi impresión también es que ese documento no lo han hecho los políticos lo han hecho unos tecnócratas unos técnicos de una empresa de consultoría porque tiene toda la pinta es decir lleno de siglas que no explican lleno de neologismos que nadie sabe lo que quiere decir Tony Roldán es decir cómo diablos han podido votar que sí sin preguntar qué significa eso porque yo en fin modesto licenciado en ciencias políticas hay muchas cosas que no entiendo pero pero hay mucha política ahí en ese documento encuentro una gran contradicción que ustedes van a tener que plantearse y esa es la pregunta a ver cuál es su impresión primero dicen no vamos a subir los impuestos bueno está bien no eso es una de las cosas que a lo mejor les gustaría al PP pero vamos a recuperar el impuesto de patrimonio el impuesto de sucesión en conjunto no parece que hay un avance una subida de los impuestos sin embargo si uno lee todos los 200 epígrafes se da cuenta que hay una continua innovación o creación de nuevos organismos llámense yo que sé agencias no agencias institutos pero comisiones planes de desarrollo de no sé qué en fin todo tipo de iniciativas que si uno va pensando todo eso es más dinero entonces la pregunta es un documento que dice que no va a subir los impuestos pero crea más organismo hasta un nuevo ministerio por ejemplo la única solución es que va a aumentar la deuda entonces ahí le pregunto y cómo ustedes que tienen que negociar con esos dos señores con esos dos partidos cómo van a resolver esto a ver o aumentamos los impuestos o no creamos tantos nuevos organismos o bajamos la deuda pero ahí hay una contradicción inmensa yo le voy a decir que el documento el conjunto de ese documento de ese documento al que el señor Rivera le mandó una carta al señor Rajoy para que se adhiriera al documento al documento de un hipotético presidente del Partido Socialista o sea del señor que sacó el peor resultado que nunca se recuerda en el Partido Socialista pero el documento lo que es fundamentalmente porque usted me puede sacar una cosa así y otra así no el conjunto del documento es que deroga la política del Partido Popular y por lo tanto el Partido Popular nunca estará con un documento desde luego ni con propuestas que deroguen la reforma la reforma laboral la reforma energética le recuerdo que este país tenía un déficit de más de 26.000 27.000 millones es un documento que deroga la parte educativa de la reforma educativa tan necesaria en nuestro país que habla de un pacto por la educación y dice pero ¿qué pacto? si sois 130 para hablar de un pacto será con los grandes partidos por lo tanto si usted lo que me preguntaba es ¿y ustedes se adherirán? no, mire es que eso esas no son las reglas del juego las reglas del juego es que hay dos partidos que han elaborado un documento y que luego cada uno de esos dos partidos fíjese qué incoherencia se han dedicado uno a ver si convence a Podemos que se abstengan y el otro a ver si convence a Rajoy de que se abstengan pero se ha liado con un señor que ha dicho que con Rajoy no quiere saber nada por eso lo mandan de recadero o sea es una cosa infumable si se me permite la infumable y ya le digo que no yo del PP ni ninguno del PP podemos estar de acuerdo con un documento que el 80% es derogar todo lo que ha hecho el PP que por cierto creo que no nos ha ido nada mal porque gracias a eso España está un poquito mejor ¿ustedes crearían tantos nuevos organismos? no espere mire me he dado ocasión para que le pregunto yo estoy en un ministerio que hemos eliminado los organismos todo lo que hemos podido le voy a poner dos ejemplos porque las cosas con ejemplos como que se entienden mucho mejor ya sé que usted no hace falta ejemplos que entienden todos si, si, al contrario en el ministerio del fomento había una cosa que se llamaba el spa que no era un spa de agua era la sociedad pública de alquiler de viviendas que cada vez que se alquilaba una vivienda en este país le costaba a los españoles 5.000 euros había otro eliminado había otro pero les puedo contar unos pocos porque yo me he dedicado bastante a eso había otro que se dedicaba a la gestión de los parkings y la publicidad de Renfe y de Adif en el que trabajaban no sé cuántas personas usted cree que se puede tener un organismo para gestionar la publicidad y los parkings pero así le puedo le puedo seguir de todo lo que hemos ido derogando por ejemplo SASEMAR que es por cierto una institución que hace una labor impresionante que es la sociedad de salvamento marítimo pues además de la sociedad de salvamento marítimo había una cosa que se llamaba remolmar o que era de los remolcadores es decir había una sociedad para los remolcadores que se utilizaban para el salvamento es decir nosotros lo que hemos hecho es eliminar un montón de organismos cada una de esas sociedades me imagino que con su respectiva cúpula por supuesto y no podrían decirle eso a esos dos hipotéticos socios todo esto en lugar de aumentar el gasto público disminuir el gasto público a uno de ellos es difícil porque ha dicho que no quiere saber nada con nosotros es ese que creo que le caemos mal bueno pues ese perdón me lo tengo que tomar pero lo puedes decir en público y él lo oirá el tema de las diputaciones en algo estoy de acuerdo en alguna de las mucho de lo que ha dicho en un tema de lo de la tecnocracia vamos a ver yo no distingo las personas no somos unos tecnócratas y otros políticos hay una cosa que es tener sentido común tú puedes tener conocimientos de la administración hay personas y usted me conoce a mí hace muchos años que llevamos muchos años en la administración y una cosa es que tengas conocimientos de la administración y otro que no tengas sentido común que se te crucen los cables no aquí lo que pasa es que hay quien hace papeles que nunca ha tocado la realidad y por eso por ejemplo cuando hablan de que quieren que desaparezcan las diputaciones ¿saben por qué lo hacen? porque no saben qué gestionan las diputaciones no saben cómo se gestiona la basura en los pequeños pueblos quién gestiona la basura quién cobra los tributos quién da servicios por ejemplo los servicios jurídicos los ayuntamientos pequeños no tienen servicios jurídicos tienen un secretario pero no tienen servicios cuando tienen que ir a pleitos y demás eso se hace todo quién hace todo las carreteras provinciales la gente no sabe que hay carreteras nacionales municipales y provinciales la gente no sabe que las diputaciones son claves dicen no que haya consejos de alcaldes pero en qué cabeza cabe si las diputaciones las van a llamar ahora consejales pero si las diputaciones saben por quién están formadas los diputados provinciales saben quiénes son son concejales o alcaldes de los pueblos entonces yo que soy de pueblo es que la gente no sabe lo que es su pueblo es que no lo sabe pero vamos a ver aquí hay muchas realidades y muchas percepciones de las realidades que como decía antes Carlos no es lo mismo hay una realidad que es que el Partido Popular no es más corrupto que el Partido Socialista perdón las corruptas son las personas perdone que le corrija perdone que le corrija yo nunca estaría en nada corrupto entonces lo que le digo es que son personas sí señor pero si yo estoy de acuerdo pero por eso le iba a decir la realidad es que si hablamos de corrupción el Partido Socialista no puede presumir de ser menos corrupto en número de personas o en lo que quieran estamos vamos a ponerlo así no quiero contar al peso la corrupción de la gente de un partido y de otro porque a mí eso me provoca melancolía pero la percepción gracias a que el Partido Socialista ha conseguido alterar la percepción de la realidad es que ustedes por ser del PP son los más corruptos del mundo logro de la izquierda una segundo el paro está mucho mejor que cuando en la época del señor Zapatero sin embargo gracias a la manipulación de la percepción de la realidad la idea que cala es que ahora el paro es un desastre se han perdido cuatro años y que los sueldos son prácticamente los que trabajan de morirse en su casa segunda gran percepción falsa de la realidad tercera percepción de la realidad que en este país los recortes en sanidad prácticamente han convertido a la gente en que se morían los hospitales mentira sigue siendo pública y gratuita pero gracias a la alteración de la percepción de la realidad del PSOE ha calado la idea cuarto la LOXE el gran fracaso del partido no la LOXE la reforma educativa del partido popular un gran fracaso porque esto es un desastre y tal los últimos informes demuestran que se ha mejorado en relación de manera considerable a etapas anteriores cuando el partido socialista la izquierda bien con sus terminales mediáticas consigue cambiar la percepción de la realidad de la opinión pública la pregunta y va a ser un poco descarnada ¿no han sido ustedes unos pardillos de tomo y lomo? pues mire yo le voy a ir a los cuatro puntos que usted ha dicho no desde luego que en el partido no somos o sea somos mejorables como puede imaginar pero hombre sentido de que no las mentiras de los otros no son capaces hacerse la han colado vamos por partes lo primero decirle y además que se lo debo a los miles y miles de personas militantes y cargos de mi partido y de todos los partidos es que por ruta son personas no organizaciones de todos los partidos segundo con respecto al tema de la percepción del tema laboral yo ahí no coincido para nada con usted que yo no estoy defendiendo eso no me está entendiendo la pregunta me estoy poniendo de abogado ni la percepción usted habla con la gente y hay muchas personas que ahora tienen oportunidades y usted lo sabe y los datos es que se crean empleo y la percepción de la gente es que las cosas mejoran mire tiene un indicador muy claro que es la confianza de los ciudadanos que va creciendo o sea que no es todo lo que se lee ni lo que se escucha en los medios tampoco lo que la gente se cree o sea tampoco pensemos que es relevante pero no tanto 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 para transformar lo blanco en negro y lo negro tenemos las elecciones del 20 de diciembre siguiente la sanidad la sanidad la percepción yo soy médico como saben y hablo mucho con mis compañeros y hablo y también con personas de mi entorno y los otros la gente no hay nadie no he estado con nadie que no me diga qué maravilla Ana qué sanidad tenemos qué maravilla y es más ese engaño por ejemplo de ahora le voy a dar gratis pero si es este partido el que a los parados como usted sabe le da los medicamentos gratis que no se le daba antes si es que es un si es que a las personas que tienen menos recursos no se le cobra nada en los medicamentos si es que hay los medicamentos más importantes los que son fundamentales para las patologías tienen lo que se llama el cícero negro a mí no me tiene que convencer educación la educación me lo decía el otro día un compañero de ustedes como por ejemplo en Madrid lo que se ha hecho con el tema de los colegios bilingües que es una maravilla que los niños puedan acceder a un colegio bilingüe a aprender un segundo idioma con educación pública y gratuita por lo tanto tampoco es tanto como usted dice entonces ¿cómo es posible que el Partido Popular haya bajado de 180 y pico a 180 millones de votos por 180 millones alguna razón habrá entonces perdón pregúntele al Partido Socialista también nosotros desde luego y claro que decimos se han hecho reformas gobernar en tiempos de crisis es muy duro hemos cogido el país muy mal a la gente se le olvidó es que se le olvidó ¿cómo nos dejó el país zapatero? pero lo que sí le puedo decir es que lo que había que preguntarle es a los señores del Partido Socialista cómo siendo un momento como usted dice que todo el mundo dice que el PP no sé qué no sé cuánto cómo tiene el peor resultado de su historia pero dejadme que escuchemos nos doy la palabra Isabel Ester dejadme que escuchemos porque Errejón cuando se va a referir al pacto entre el Partido Socialista y Ciudadanos y lo quiere calificar de malo o muy malo dices que está hecho para el Partido Popular claro atención lo que hoy se ha presentado es un acuerdo de investidura y de gobierno entre el Partido Socialista y Ciudadanos que está redactado pensando en el Partido Popular y no pensando en Podemos con pesar decimos que de momento nos parece que el Partido Socialista ha elegido incluso cuando sale un acuerdo que no es suyo es malo porque es suyo lo que yo le quería preguntar sumándome lo que le estaban diciendo ¿cómo puede ser que con las distintas marcas que aglutina Podemos Compromís Mareas etcétera vale pero suma 69 surge una fuerza que es totalmente centrada en lo que estaba diciendo Jaime demostrar que lo que han hecho ustedes es una barbaridad que es y se ha llegado incluso a acusarles a ustedes hasta dejar a gente que muera en los hospitales directamente con esas acusaciones ¿cómo puede subir teniendo ustedes el mando del gobierno una fuerza hasta llegar a sumar 69 diputados siendo totalmente antisistema y negociando y negando por completo todo lo que ustedes hacían? Bueno pues una parte tiene que ver desde luego con la comunicación si eso no se debe de negar todo lo contrario lo que nosotros tenemos desde luego que poner en valor es la gestión que ha hecho este gobierno y el cambio que ha hecho al país el gobierno es decir con la ayuda de los españoles pero los cambios están ahí y son palpables y nosotros seguimos teniendo un sistema público gratuito y universal y nosotros seguimos teniendo a día de hoy se crean empleos permanentemente se están creando empleos y si seguimos con las reformas se crearán otros 500.000 puestos de trabajo este año es decir nosotros lo que hemos tenido es el deterioro propio de quien está gobernando y asume responsabilidades y eso es y es así y desde luego tendremos que hacerlo mejor en el futuro pero desde luego lo que nadie pone en duda es que el país va mejor otra cosa es la propaganda o hablando del documento las declaraciones que acabamos de escuchar bueno pues le viene bien decir eso pero es que yo estos días he asistido a un sainete porque había diez ruedas de prensa a lo largo del día e incluso la de última hora de la tarde era distinto de lo que se había dicho por la mañana y suma y sigue y por lo tanto para mí en política también hay una cosa muy importante que es la palabra dada y que si dices una A sigues diciendo A no dices A luego dices B y luego dices Z y esto hay algunos y perdónenme ustedes que son periodistas algunos parece que le permitirían todo y a otros no se nos permite nada hay que recordar además que desde que empezó la legislatura nosotros nos estrenamos si te acuerdas ministra con un abuela general eso fue la primera recepción que tuvo el presidente Rajoy quien estuvo siempre solo con todas las reformas y sacando esto adelante y evitando pues que fuéramos rescatados y que nos fuéramos pues al hoyo que es donde estábamos destinados luego fruto un poco también ese caldo de cultivo ha sido pues no solo una cuestión mediática sino pues de todos los partidos como digo contra uno y partidos pues como la nueva política se define que además adquieren los peores vicios de lo que la antigüedad política no ha hecho hasta ahora y vemos casos como por ejemplo en el caso de Ciudadanos a mí me llama la atención que Ciudadanos y el PSOE por ejemplo en el caso de las diputaciones ni siquiera en eso se ponen de acuerdo y yo creo que es también por desconocimiento lo que hablábamos yo creo que es quizás porque como no tienen ni siquiera candidatos para llenar listas electorales en los municipios y porque no tienen tampoco alcaldes no tiene ningún alcalde en todo el país al desconocer que España la realidad son municipios y son ciudades pero sobre todo son municipios de los 8.000 municipios más de 5.000 son compuestos por muy pequeñitos municipios se hace muchas veces política desde el desconocimiento se hace política desde pues a lo mejor desde Madrid yo estoy en Madrid en el distrito de Chamberí y me cuenta lo que cuestan las diputaciones y pienso pues oye eso es un exceso cuánto dicen que son 6.400 euros al año oye pues que las eliminen y al final se están olvidando de que precisamente si hay una cosa que tiene un partido como el nuestro es gente que está en esos pequeños pueblos llevando la democracia hasta los últimos rincones del país sin cobrar absolutamente ni un solo duro precisamente esos alcaldes y esos concejales que nosotros y tenemos es gente que trabaja todos los días pues para unir y para trabajar llevando esos pequeños servicios a todas partes y una cosa que quería decir que han dejado antes veladamente por ahí sobre el caso de Madrid y el caso de Valencia hombre lo ha dejado Celia Villalobos yo creo que hombre es de justicia es decir que en ambas regiones hemos soportado hemos sufrido y estamos sufriendo todavía casos que están saliendo de corrupción pero en ambas organizaciones ha habido gestoras yo en el caso de Madrid es una gestora a la que yo pertenezco y por tanto me veo la obligación de defender que todos los que estamos en ella más el grupo parlamentario que está en Madrid y me importa porque creo que quien ha escuchado estas declaraciones se puede quedar preocupado y pensar que que la corrupción está acampando sus anchas yo tengo que decirle que es todo lo contrario precisamente los que estamos ahí hemos firmado códigos éticos hasta tal nivel y con tal listón que si fuéramos imputados por cualquier cosa primero nos iríamos a la calle y luego ya demostraríamos nuestra inocencia y hemos puesto sobre la mesa además de un código ético muy alto nuevas reformas de limitación de mandatos quitándonos el aforamiento y otra serie de medidas que yo creo que hacen que sea injusto que digan que me estorban o que me molesta Madrid y Valencia te podrán molestar los corruptos que ha habido en un sitio y en el otro y que entre otros motivos están saliendo estos casos ahora porque la justicia está actuando pues de una manera muy lenta que más quisiera yo que en el caso de Madrid pues no hubiera ocurrido lo que ha ocurrido pero no es una organización ha sido una persona que en un alto cargo como el que tenía pues se ha ido involucrando a otra mucha gente y que es lo que hace que ahora pues vayan saliendo estas noticias dejadme que aproveche la polémica por estas declaraciones de Celia Villalobos porque no es la primera vez que ocurre y os lo pregunto a la ministra y a Isabel os lo pregunto a las dos ¿no ha habido fuego cruzado dentro del Partido Popular? Bueno yo creo que en mi partido hay personas que pueden hacer declaraciones en un momento determinado pero yo creo que en el Partido Popular que lo explicabas tú muy bien lo que hay es desde luego cuando hay una persona que tiene que tiene un problema que ha actuado desde luego irregularmente la gente lo que quiere es por favor esa persona que no esté en nuestra organización porque los más afectados somos nosotros pero yo el tema de fondo del todo es desde luego y lo hago porque soy de un partido es que no no es una organización son las personas y la tendencia que hay en los medios especialmente es hay una persona que ha cometido una irregularidad el partido y eso no puede ser no se puede permitir no lo digo porque en el resto de partidos se observa como una especie de protección mayor de todos a las personas que son acusadas no digo a los condenados ni a las personas incluso que ya están en juicio pero en el Partido Popular parece que se ha convertido en una especie de moda el cruce de mensajes los de Madrid que se vayan los de Valencia afuera a lo mejor se acaban quedando solos vamos a ver lo que sí hay que tener es respeto lo decía el otro día el presidente el presidente Rajoy nosotros en nuestro partido ha habido más de 130 personas que han sido imputadas y luego sobre ellas no ha recaído nada las han desimputado sobre 130 personas sí, sí que ha habido un montón de gente que han sido y entre otros personas muy relevantes por ejemplo el ministro Soria o el señor Imbroda el presidente de Melilla el presidente de Murcia que tuvo hasta 14 esto es una cosa fueron condenados mediáticamente lo que es injusto perdón y con esto acabo porque decir que sobra una organización o la otra es completamente injusto cuando se están haciendo esos grandísimos esfuerzos y doy fe por lo menos desde la que yo conozco profundamente que es la de Madrid y es que todos los días demostrando todos los días que persona que mínimamente suena no solo no se la está defendiendo sino que a mí me da hasta a veces apuro porque se la deja desamparada diciendo bueno como haya cometido lo más mínimo se queda afuera nosotros no somos las personas estemos en política o no nosotros no debemos ser jueces de nadie eso sí cuando nuestro partido así lo está haciendo y actúa es decir cuando hay personas que hay desde luego una denuncia clara y un juez ha determinado algo sobre esas personas lo que se ha hecho en Valencia en Valencia todos los concejales como saben se han suspendido su militancia pero tiene que ser así y así se actúa pero yo por favor es que no se puede mezclar o sea el que haya personas que han utilizado un cargo público para enriquecerse como han sido los casos que hemos visto y luego el embudo por favor la ley del embudo que estamos teniendo el tema de los seres en Andalucía dinero público cientos de millones de dinero público y no pasa nada que ha habido en un partido como el Partido Socialista el presidente del partido a nivel nacional ¿se puede imaginar alguien el presidente del Partido Popular a nivel nacional imputado? ¿qué pasaría? nos tendríamos que ir de España estoy hablando del presidente del Partido Socialista que está imputado de dos presidentes de Andalucía que están imputados imagínense yo puedo entender su queja pero la realidad pues es la que no, yo no es queja yo es constatación de lo que está pasando vamos a ver yo en relación porque claro ni la ministra ni Isabel pueden decir lo de Villalobos yo sí la puedo decir porque Dios no tengo ninguna obediencia tú tienes bula vamos a ver ya has escrito el libro sobre Pedro Riola con lo cual ya puedes hacer Celia Villalobos no, pero es que además lo conozco lo digo con conocimiento de causa y no tengo obediencia por lo tanto soy libre como Humberto Deco que se acaba de morir la señora Villalobos representa en el PP lo que representa es decir es un verso suelto es lo que representa entonces yo creo que ha tirado con bala porque como la señora Aguirre pues ha sido extraordinariamente crítica con su marido que es el asesor hasta el 31 de diciembre de los dos presidentes del Partido Popular el señor Aznar que lo metió el señor Rajoy que lo mantuvo pues ha dicho ahora te vas a enterar y te voy a a sacudir estopa dicho este corolario exclusivamente informativo para nuestros televidentes yo la veo señora Pastor muy encorajinada y determinada y me parece perfectamente bien yo creo que le decía al principio cuando hemos empezado el debate que si ustedes hubieran soltado la mano cuando desde el principio en el primero segundo o tercer round pues quizá el 20 de diciembre no hubiera supuesto esa impotencia clara para el centro derecha que venía gobernando con sus 123 escaños y sus 7.300.000 votos efectivamente la crisis pasa todo la única que ha subsistido la única primera ministra canciller que ha subsistido en la Unión Europea a la crisis ha sido la señora Merkel y está gobernando en coalición con el jefe del SPD Irlanda acabamos de ver y les ha sucedido algo similar bueno Cameron sí pero ya sabes que los ingleses son muy especiales como se ha visto últimamente pero mire usted habla de nombres no estaríamos hablando de este enorme lío que tenemos institucional sin gente como Rato que les ha hecho a ustedes un daño extraordinario electoral Bárcenas Correa Blesa López Viejo y demás compañeros mártires no estaríamos hablando de eso porque usted mismo pedía la medalla en la gestión de estos cuatro años de la crisis y yo creo que se la hubieran dado desde luego en mayor proporción que la que han obtenido pero estos señores no sólo presuntamente se lo han llevado sino que se han aprovechado del poder que miles de votantes 11 millones de votantes y sus casi 900.000 militantes del Partido Popular para hacer presuntamente troperías y esto no puede ser y ustedes no han sido capaces de transmitir que estaban poniendo su cabeza en una pica esto es lo que esta es la cuestión varias cosas porque usted ha hablado durante un tiempo y yo le tengo que contestar a varias cosas primero yo cuando hablo no tengo obediencia de vida a nada no, no, no segundo la señora Villalobos está haciendo un excelente trabajo como vicepresidenta tiene su propia manera de explicarse y lo ha dicho pero hace una excelente labor y es una persona que ha trabajado y lo ha hecho muy bien por mi partido y lo está haciendo ahora muy bien defendiendo por cierto en la mesa del Congreso de los Diputados las cosas que se están produciendo de forma sectaria en la mesa por lo tanto todo mi respeto para la labor de una compañera de partido y por lo tanto yo a lo que contesto es lo que yo quiero contestar para mí nadie me dice lo que yo tengo que decir solo faltaba no estaría en ninguna organización que me digan lo que tengo que decir otra cosa es mi respeto y cariño a todos los miembros de mi partido y desde luego a la señora Villalobos que es compañera y que es amiga la segunda parte usted ha vuelto a enumerar y debería también enumerar los casos que hay del resto de los partidos si cuando vengan aquí que no hay problema no 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 pero es que yo les escucho con demasiada frecuencia a muchos de ustedes hablar solamente siempre de los mismos casos que por cierto en estos días están volviendo a salir los mismos casos repetidos como cinco veces y ya le digo a quien más daño ha hecho la corrupción es a nosotros es al partido popular es a los partidos políticos es a los que nos está haciendo porque la tendencia es a generalizar y esa tendencia a generalizar es muy mala porque le insisto son corruptas las personas no las organizaciones y luego la parte esa del que usted insiste una vez y otra vez y otra vez más del mea culpa hombre ustedes deberían de estar llorando rasgándose las vestiduras no porque por dios me ha dicho que estoy encorajinada no hombre que la veo bien que la veo determinada no yo lo que les estoy intentando explicar es a cientos y a miles de personas que nos ven es explicarle que aquí en España el partido popular hizo una gran labor que seguro que nos explicó bien pero que gracias a eso el país salió adelante y que ahora hay unos señores que nos están tomando el pelo y que el partido popular no se puede adherir a algo que el partido socialista está llevando a cabo que no sabe cómo ir tenía miedo a ir con los 90 que tenía el miércoles el martes y el miércoles y ha intentado ir con 130 pero es que tampoco le da y entonces ese es el problema y entonces los españoles están sufriendo precisamente este problema y eso así de claro es como se lo quiero explicar con todo el cariño que agrupéis las preguntas para ir terminando ya la entrevista porque le veo ya por ahí a Daniel en la calle queremos hablar además del contenido de ese acuerdo famoso entre el partido socialista y ciudadanos yo muy brevemente le voy a preguntar por su tierra Galicia aunque sé que nació en Zamora pero los gallegos nace donde les parece ya verá lo que le va a preguntar no le quiero preguntar el señor Feijó dijo que él necesita un mes un mes y medio para pensar si se debe presentar otra vez como presidente de la Junta de Galicia o no todo esto claro teniendo en cuenta que puede haber otras elecciones me gustaría que me diera su opinión sobre si Feijó cree que debería presentarse de nuevo a la Junta o quizás estaría mejor oye como un posible sucesor en unas listas al Congreso de los Diputados caso que se repita en las elecciones y ha mandado muy rápido y así ya contestamos a las dos juntas el planteamiento este de que un gobierno si lo hace bien merece continuar y es probable que continúe es un argumento falaz históricamente Antonio Maura lo hizo muy bien elevó al desarrollo español hace un siglo a una cota que nunca se había y cayó don Miguel Primo de Rivera consiguió la renta per cápita más alta que se había conseguido nunca y las obras públicas no digamos fue un modelo y no había corrupción y sin embargo cayó Franco el franquismo consiguió un nivel de desarrollo que fue ningún país del mundo lo había conseguido desde los años 60 y después de Franco vino la democracia porque no continuó el franquismo es decir ¿por qué no aprenden ustedes de la historia? es que se empecinan en decir lo hemos hecho muy bien tenemos mucho empleo bueno sí pero es que ese no es el argumento es que eso no funciona tendrían que cambiar la música varias cosas bueno a tu pregunta decirte me la han hecho muchas veces no es la primera casi no hay entrevista sino la respuesta Alberto Núñez es un excelente presidente lo sabe todo el mundo Galicia a pesar de la crisis que hemos vivido toda España va bien se han hecho cosas y se están haciendo cosas realmente muy positivas en el desarrollo industrial en los incentivos a la contratación el sector pesquero que sabe que es muy importante la carga para los astilleros bueno podría decirle muchísimas cosas en el tema del turismo y por lo tanto los que somos militantes y afiliados del partido allí en Galicia del partido popular de Galicia por lo que nos gustaría es que fuera nuestro próximo presidente pero eso es una cosa que depende de él él ha dicho efectivamente que lo quiere pensar que ya lleva dos legislaturas y que bueno que lo va a pensar pero allí desde luego lo que queremos todos los militantes es que repita Alberto porque creemos que es lo mejor que le ha pasado a Galicia tuvimos un bipartito que ya la gente no se quiere ni acordar que fue una verdadera catástrofe y por lo tanto bueno pues es eso y luego esa reflexión histórica que has hecho es una reflexión real el partido popular no solamente no solamente ha hecho gestión económica lo que ha hecho es política con mayúsculas cuando un país está al borde de la crisis cuando nadie nos presta dinero porque estábamos en la ruina más absoluta perdón cuando había una crisis financiera galopante cuando teníamos el paro que se iban al paro miles y miles de personas todos los días cuando uno es capaz de hacer reformas y es capaz cuando tenías un déficit energético de 27 mil millones todo eso es política también claro que es política lo cual no quiere decir que sea desde luego proporcional la buena acción del gobierno con el resultado electoral porque como usted sabe bien que lo lleva analizando durante muchos años y recuerda que hemos hablado muchísimo por ejemplo por qué no lograbamos ser eficaces recuerda en que la gente dejara de fumar y yo siempre le he explicado a usted es que fumar no duele recuerda fumar no duele bueno pues en política hay cosas que no duelen y hay cosas hay personas que a lo mejor ante un comentario que se hace una cosa eso influye también y efectivamente vivimos en un mundo que es mediático y que hay que darle más importancia a la comunicación y tiene usted toda la razón y por eso tenemos 130 123 que nos merecemos 123 yo diría que no pero es lo que me han votado es los que me han votado en mi provincia muy agradecida pues somos los más votados el PP y hemos tenido tres escaños bien pero es así y usted hace una reflexión que está muy puesta en razón no le puedo decir lo contrario pues ministra muchísimas gracias por haber estado con nosotros le voy a dar entrada ya a Daniel Lacalle vamos a hablar de qué es lo que lleva realmente ese acuerdo y de si las medidas que están ahí plasmadas si se acaban convirtiendo poco menos que en una brújula de gobernabilidad si eso va a ser bueno para España o no va a ser bueno para España le vamos a dar entrada también a Martu Garrote atención al vídeo que hemos preparado muchísimas gracias Ana la despedimos ya adelante muchas gracias 98 páginas quedan de lleno en el bolsillo del trabajador podemos subir un 50% la tributación en sucesiones patrimonio y sociedades 28.000 millones de euros para conseguir 96.000 millones en 2019 no cuadran absolutamente ni sus propuestas de ingresos ni sus propuestas de gastos con lo que son las necesidades de la economía española en la medida en que consigan hacer eso consigan empobrecer a los ciudadanos pues podemos decir que la política es realista programa PSOE Ciudadanos refleja una subida del 35% en el impuesto de sociedades PSOE Ciudadanos proponen que se eliminen las deducciones y los beneficios fiscales para que las grandes empresas tributen más algunas regiones podrían tener que recuperar el de patrimonio las clases medias no verán rebajas inmediatas en el IRPF es como si hubieran cogido el programa de Podemos y le hubieran limado las aristas más punzantes más populistas y más enemigas de la libertad las autonomías gobernadas por la pinza PSOE Podemos son las que más impuestos han subido Aragón Islas Baleares Cantabria Navarra tienen el dudoso honor de liderar el podio de aumentos tributarios y los han subido en una media de casi el 30% entonces si eso es el anticipo de lo que van a hacer a escala nacional es para preocuparse bastante ¿Se puede hacer una valoración ya de estos gobiernos? No son muchos meses pero las pistas que tenemos no van en la buena dirección van políticamente en una dirección muy mala muy demagógica muy sectaria muy rencorosa realmente pésima en términos políticos y en términos económicos lentamente van enseñando sus cartas ¿Cómo vamos a bajar el impuesto de bienes inmuebles a los que tienen esa situación más privilegiada y están presumiendo además de que estamos saliendo de la crisis? Tenemos un sistema fiscal que penaliza a la gente que trabaja que ahorra y que se esfuerza yo creo que eso no es una solución para un país moderno y dinámico Preguntamos a los que de verdad conocen los efectos de las políticas de las marcas blancas de Podemos los comerciantes No sé si veis algún cambio Pues no lo sé porque aquí no se ven cambios aquí se ve que todo va peor cada vez ¿Cuánto te va a subir este mes los impuestos? Es la pregunta y es el miedo que tenemos todos los comerciantes ¿Cuánto nos van a subir los impuestos? ¿Se nota más consumo menos consumo o todo sigue igual? Un poco menos En unos meses hasta parte ha ido algo mejor ahora ya con esta señora Es que es que no hay negocio Queda un esfuerzo de consolidación fiscal por hacer ¿Está preparada España para los programas que propone la izquierda? Ser demócrata es expropiar aunque os duela ¿Qué es entonces lo que debería hacer una fuerza política democrática que ganara unas elecciones en un país del sur de Europa? Yo no tengo dudas Debería tomar el control de la política monetaria saliendo del euro ¿Cuáles serán las consecuencias si finalmente se impone la visión económica de Podemos a nivel nacional? Daniel Lacalle Marto Garrote Bienvenidos ¿Qué hay? Buenos días Buenas noches que estábamos aquí discutiendo vamos a ver el programa que se ha pactado programa de gobierno independientemente de que luego sumen no sumen porque ese documento pactado entre Ciudadanos y el Partido Socialista algún recorrido tendrá que tener o con ellos o intentando luego vamos a verlo porque la gente de Podemos está muy enfadada con ese documento pero dicen les cerramos las puertas hasta el día 5 y a partir de ahí a partir de ahí no dicen que les cierren las puertas ese documento lleva subidas de impuestos ese documento lleva medidas que pueden entorpecer el desarrollo económico que pueden impedir el desarrollo la creación del empleo Daniel el documento incuestionablemente incluye subidas de impuestos incluye nuevas figuras impositivas incluye aumentos de impuestos indirectos utiliza la palabra armonización todos los que vivimos en la Unión Europea sabemos que la palabra armonización es subir sobre todo en la parte de impuestos de sucesiones impuestos de patrimonio el impuesto de sociedades también sale penalizado ¿por qué? fundamentalmente porque se eliminan deducciones y desgrabaciones las deducciones y desgrabaciones afectan directamente a lo que es la inversión productiva en España un 70% de la inversión productiva se lleva a cabo gracias a que hay unas deducciones que se pueden hacer dentro de los impuestos por I más D etcétera etcétera y yo creo que fundamentalmente obviamente no tiene una memoria económica el acuerdo no tiene una memoria económica eso es importante decirlo pero sí es evidente que el acuerdo muestra que va a haber un aumento de la presión fiscal y del esfuerzo fiscal seguro la presión fiscal es los impuestos que se pagan con respecto al Producto Interior Bruto y el esfuerzo fiscal es los impuestos que se pagan con respecto a lo que ganamos cada individuo entonces al aumentar los impuestos indirectos y al eliminar deducciones obviamente es un aumento de la carga de la carga impositiva aunque los tipos básicos y lo que es el IRPF en particular no lo cambian hoy salía una encuesta hecha entre empresarios exclusivamente entre empresarios creo que la publicaba Libertad Digital hablaba de que solamente el 4% de los empresarios está de acuerdo con empezar a tumbar la reforma laboral y que lo que querían era que se dejara en paz básicamente incluso muchos de ellos profundizar en esa reforma laboral con lo que tú has visto de ese documento ¿ayudaría a crear empleo? ¿ese documento que se ha puesto encima de la mesa entre Partido Socialista y Ciudadanos? el documento tiene cosas muy interesantes el documento tiene cosas positivas por ejemplo el documento empieza diciendo que quiere que España al final de la legislatura esté en el top 10 del índice de crear empresas del doing business del mundo pero esto es un objetivo claro ¿qué es lo que ocurre? una vez que entras en el documento empiezas a encontrarte observatorios nuevos entes estatales nuevos entes burocráticos un aumento de la rigidez laboral porque y luego claro dicen no sé si deroga o no deroga la reforma laboral Pedro Sánchez dice que deroga la reforma laboral hoy he escuchado a Luis Garicano decir que no la deroga a Albert Rivera no estoy seguro en cualquier caso lo que sí es verdad que hace lo que sí es verdad que hace es que introduce nuevas medidas de rigidez que qué casualidad en estas últimas tres semanas Francia son las que está eliminando es curioso que estamos en muchos elementos con los convenios colectivos con muchas partes de lo que es el empleo se introduzca más rigidez y más monitorización por parte de entes digamos estatales que no tendrían por qué crearse entre otras cosas porque ya hay una enorme cantidad de ellos Martu ¿qué te parece a ti ese acuerdo? Pues es que me parece que es mucho más naranja que rojo yo no sé porque yo creí que se os gustaría porque naranja de ciudadanos claro introduce muchas cosas muy liberales y otras muchas muy de ciudadanos por ejemplo el famoso complemento salarial que hace que el complemento empresarial que hace que el complemento empresarial no al revés que no nosotros no lo queremos para nada pero nos lo ha metido ciudadanos de clavo y significa que tu empresario te paga poco y el Estado le ayudamos a que te pague más o sea el empresario gana el trabajador es verdad que cobra un poco más pero a costa del esfuerzo de todos los demás con lo cual yo no veo no veo el beneficio en esto y luego no hay un contrato único pero casi hay un contrato único porque está tan bonificado un tipo de contrato el temporal con la con la indemnización creciente que es el contrato único de ciudadanos puro y duro de hecho encarece el despido que tuvieron que salir al día siguiente entropel mis compañeros de partido a decir que se habían equivocado pues leeros el documento que habéis tenido una semana para leerlo yo no veo yo no creo que realmente no vamos nosotros como te diré gustar no nos ha gustado más bien poco tirando a nada no hay más que ver que han ido el 40% de mis compañeros a decir que sí porque no había más remedio el 80% no no han ido el 40% el total efectivamente ir han ido el 40% han ido la mitad hay el 40% a decir que sí el 10% a decir que no y el 50% no ha ido yo que conozco vamos yo conozco el programa económico del PSOE que es un programa detallado y con el que bueno no tengo muchas cosas en acuerdo y otras en las que sí y el de ciudadanos en el que también hay muchas cosas entre otras el complemento salarial garantizado que no me gusta pero no me parece que sea un documento digamos como tú decías más naranja que rojo al contrario a mí me parece que es un documento que está hecho con tantas cosas de unos y de otros que algunas entorpecen a la primera es decir por ejemplo en el caso del mercado laboral y del mercado empresarial se ofrece una serie de bonificaciones a las empresas de reciente creación hasta que tienen 12.000 euros de beneficio mientras a la vez se introducen una serie de baterías que vienen del programa del PSOE que lo que hacen es que nunca llegues a los 12.000 euros de beneficio entonces lo que a mí me da la sensación es que es un documento que se ha hecho intentando ser bueno pues un poco ciudadanos un poco del PSOE intentando contentar a todo el mundo y como tal pues qué es lo que ocurre a mí lo que me da la sensación es que hay una serie de compromisos que sea a los que se llegan por parte de cada uno de los dos partidos y fundamentalmente esos compromisos por donde acuerdan es por introducir mayor rigidez o sea si uno lo lee y lo va viendo medidas liberalizadoras medidas intervencionistas vas aproximadamente una, dos y a mí una de las cosas que me parece curiosa es que habiendo un compromiso por la eficiencia la eficacia de las administraciones públicas etcétera es curioso es un documento que tiene prácticamente un nuevo organismo estatal por página es entonces claro cuando yo escucho en los medios de comunicación a la gente decir que si las diputaciones son las diputaciones y yo la realidad es que primero no se explica qué se va a hacer con los 60.000 estos son 60.000 creo que son funcionarios que tienen las diputaciones ¿no? segundo lo que no se explica tampoco es si va a haber un aumento neto de la administración pública obviamente no hay una memoria económica entonces podemos hacer conjeturas a mí la sensación que me da es que hay cosas positivas pero que ese documento 66 si 66 páginas hay que arrancarle aproximadamente 20 sentar al Partido Popular a hablar porque si no me parece que no se llega a ningún a ningún acuerdo realmente que lo que vaya a generar es empleo gobernabilidad y estabilidad bueno es que si me permite la mitad de lo que se pide reformar requieren unas mayorías que no se van a tener de ninguna de las... por eso por eso lo digo el documento puede decir misa cantada pero la realidad impide hacerlo por eso lo digo que como compromiso como documento me parece que en algunas cosas es demasiado detallado para ser un documento digamos de apertura de diálogo para atraer a otras fuerzas y tener una mayoría suficiente dejadme que os recuerda ahora os doy la palabra que en caso de que esto fracase se emprendería una posible negociación pues lo digo porque ya está abierta esa vía también con Podemos dejadme que escuchemos lo que está diciendo la gente de Podemos Barcelona en Común Domènech atención a cómo califica el acuerdo es decir para ellos no es que sea derecha es que esto les parece de extremísima derecha atención un acuerdo y un compromiso para que nunca jamás de los jamás se convoque una consulta o un referéndum en Cataluña sobre el derecho a decidir eso es de un nivel de inteligencia política tan baja que implica que en estos momentos ese pacto no se sitúa en contra solo de aquella gente que defiende legítimamente la independencia de Cataluña sino que se sitúa en contra del 80% de los catalanes y las catalanas es decir como entremos en ese terreno de negociación creo que no le van a arrancar 20 páginas creo que le van a dejar 20 líneas yo un corollario rápido porque le veo ahí a mi amigo que tuve una discusión con él hace poco en otro medio estatal en el que confundía la revolución francesa que fue una revolución como ha hablado de intelectuales de la revolución francesa con la revolución del 17 en la Unión Soviética dicho eso antes de que no es que es verdad es verdad me discutía que él dice que la revolución francesa fue proletaria yo digo que fue burguesa y que la proletaria vino en 1917 con los bolchevicos pero en fin dicho eso quería decirle a nuestra querida amiga Marto que ya eso de los colores en política es muy antiguo ya es muy antiguo eso ya color de Holand o de Valls Moscovici que están exigiendo más recortes del ala de la dura francés de Gabriel Sidmar Gabriel el jefe del SPD Renzi y eso ya incluso hasta en los Estados Unidos ya has visto como le están a la propia Clinton que iba de la liberal ya le están segando la hierba bajo los pies quiero decir que todo esto ha cambiado pero al grano la calle lo que me ha sorprendido por los que ya tenemos algunos años en esto de la observación política ver al hijo del gran Curri Roldán Santiago Roldán que fue asesor principalísimo de Felipe González estar ahora negociando en nombre de Ciudadanos no sé si le conoces en nombre de Ciudadanos y dicen que es la mano derecha de este profesor de la Fabiana London School of Economics Luis Garicano no sé si los conoces y también aparte de José Enrique Serrano que es un clásico en todos los pasteles y un hombre cabal en ese sentido y Jordi Sevilla y me gustaría antes de que me no pise el argumento y la pregunta está Dominén mi amiga Ester si los conoces personalmente y si tienen talla económica técnica para el momento en el que vivimos a ver yo creo que no se le puede negar ni a Jordi Sevilla ni a Luis Garicano su valía técnica eso desde luego lo que es cierto es que aquí lo que tenemos que entender es hacia dónde queremos ir ¿vale? y cómo vamos a llegar hacia la felicidad bueno eso no lo puede garantizar ni Maduro que tiene un ministerio de la felicidad suprema pero ¿hacia dónde queremos ir? queremos ir hacia un país en el que la lacra del paro se termine y en el que el crecimiento económico se estabilice esas dos partes no pueden venir de aumentar la rigidez y yo creo que ahí es donde los compromisos vienen muy mal ¿por qué? porque cuando llegas a compromisos de este tipo ¿qué es lo que ocurre? que como decía Margaret Thatcher el consenso es aquello en lo que nadie está de acuerdo y por lo tanto nadie todo el mundo defiende ¿cuál es el problema aquí? que se ha llegado a un consenso en el que en realidad no se avanza el problema fundamental en mi opinión y es en mi opinión es a ver me parece prácticamente imposible aumentar la creación de empleo y que las pequeñas y medianas empresas y autónomos que son los líderes en creación de empleo y crecimiento en España sigan haciéndolo con un entorno en el que les aumentas de una manera tan importante los impuestos ¿por qué? porque la propia asociación de autónomos lo ha dicho que va a suponer un aumento de impuestos para el 80% de los autónomos eso la imposición de nuevos impuestos no es la manera en mi opinión segundo me parece que hay elementos muy positivos está la mochila austriaca hay buenas ideas no se puede desdeñar hay programas que se pueden desdeñar hay cosas positivas pero lo que no se puede hacer es entrar en ese nivel de detalle cuando tienes el riesgo de revertir reformas que no solamente han funcionado sino que son las que se quieren introducir en el resto de Europa y en el resto de la OCDE a mi me parece que ese es el problema y el problema para mi es que cuando le falta un epígrafe un epígrafe completo ese epígrafe completo debía decir en el ajuste presupuestario tenemos que poner un colchón en el gasto por el cual cuando las desviaciones de ingresos vayan de un porcentaje a otro no lo carguemos contra el contribuyente ni contra un mayor déficit ¿por qué? porque el historial de incumplimiento en las expectativas de ingresos y repito que el acuerdo no tiene memoria económica pero el historial de incumplimiento en las expectativas de ingresos Daniel déjame que le explique a la gente es que incorpores en un documento de propuestas qué es lo que va a pasar de dónde vas a sacar el dinero cómo lo vas a pagar qué ocurre en caso de que no lo puedas pagar ¿qué es lo que ocurre? a mí me da no me da la sensación no me da la sensación lo hemos visto en el pasado es que este tipo de acuerdos lo que llegan al final es que se acuerda muy rápido en qué gastar y es muy difícil conseguir los ingresos cuando la actividad económica no crece pero es que hay un problema de fondo yo creo que si entramos al detalle de cada punto económico del pacto a mí me provoca esa sensación melancolía porque es un pacto que no va a ningún sitio y parece que le estamos dedicando a mi modo de ver un tiempo exagerado a algo que no va a llegar ni a la vuelta de la esquina seguramente el domingo que viene nadie se acuerde ya del pacto porque la nueva etapa política pero habla que habrálo habla que habrálo si te quiero decir que ha pasado que como tenían que llegar a un acuerdo de corte político han vestido el muñeco un poquito de tuyo un poquito mío y han hecho un tuti fruti y ha salido lo que ha salido pero perdóname un matiz porque si que ha pasado algo muy importante y es que de momento ya Pedro Sánchez ya tiene el visto bueno de su militancia para hacer el pacto como quiera bueno pero bueno la militancia eso no es desayunado vamos a ver seamos serios la pregunta que le hacen a la militancia es una burla una burla a la inteligencia y yo supongo que como la militancia las bases sociales no son tontas porque no son tontas se darán cuenta que eso es una auténtica tomadura de pelo es decir tú les preguntas a las bases ¿estás de acuerdo con un gobierno un pacto reformista progresista? sí pero dígame con quién a qué hora y en qué modo porque eso es lo que lo que pero por eso se ha tenido el 50% por eso se ha tenido el 50% porque no se sienten concernidos con una pregunta que es una pregunta a la mayor gloria del secretario general del partido por tanto todo es un acuerdo de corte político vestido bajo la estructura de un pacto que se va a ir a freír puñetas dentro de siete días a mí particularmente y con todo el cariño y respeto que le tengo entonces a las personas que han hecho la parte económica me parece que se le debe dar muchísima más relevancia a las cosas que realmente se deben hacer en este país ¿vale? y yo creo que hay repito hay cosas positivas pero incorpórate tú ¿eh? incorpórate tú a él a mí no me ha llamado nadie no tengo nada que no hacemos un llamamiento de que incorporen a Daniel a la calle pero vamos a ver yo creo que hay algo muy importante es muy difícil si ese acuerdo como está escrito esas 66 páginas se hace si hoy tuviese suficiente apoyo y o se incorporase en otras fuerzas tal y como está es prácticamente imposible que no suponga a que incumplamos el déficit en el año de 2019 seguro 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 segundo es un aumento impositivo seguro tanto de presión como de esfuerzo fiscal recuerdo que el esfuerzo fiscal es lo que cada uno pagamos de impuestos por lo que cobramos esto es lo que a mí me importa no la presión fiscal que es un ratio recaudatorio y tercero mucho más importante es que va en muchos elementos en contra de lo que está intentando hacer la OCDE y la Unión Europea precisamente para salir del bucle del desempleo y del crecimiento entonces yo creo que hay que hacer más yo le doy esa oye enhorabuena que es difícil llegar a consenso es muy fácil sentarme yo solo escribir un libro pero yo creo que hay que hacer mucho más pero no es que si son 90 más 40 más 30 aunque el documento aunque el documento fuera el ananga ranga la solución universal para todos los problemas el PP no se iba a unir porque no gana nada en el asunto y podemos no se iba a unir porque no gana nada en el asunto luego este acuerdo es un acuerdo que nace muerto y que va a vivir por 5 días en eso yo creo y no sé yo no sé de política o de acuerdos políticos pero yo sí creo que si yo tomo las 5 primeras páginas en particular elementos esenciales como poner a este país por fin en el top 10 del doing business del mundo si yo tomo cosas yo creo que es un acuerdo al que se va a que quitarle 20 páginas tranquilo llamar al partido popular y a su militancia a sus votantes incluir las reformas y sostener las reformas que se han hecho y reforzar las reformas que se han hecho y hacer lo que se ha estado hablando y lo que está pidiendo todo el mundo que quiere que a este país le vaya bien que es un acuerdo entre las fuerzas constitucionales que defienden el crecimiento económico escucho estas declaraciones porque me da que los tiros van justo en la dirección contraria están vistiendo el muñeco derrotar al partido popular derrotar al partido popular tiene que ser la prioridad para frenar el destrozo económico y social es decir lo prioritario expulsar al partido popular pero es que a ver lo mires como lo mires sobre todo con todas estas entelequias es que derrotar al partido popular como objetivo no es un objetivo para un país no es un objetivo político o sea derrotar al partido popular puede ser un objetivo electoral derrotar al partido popular o a quien sea o a no es no puede ser un objetivo de país el objetivo de país tiene que ser que en este país el paro baje al 6 al 7% como en Alemania como en el Reino Unido y punto y eso no se consigue aumentando la rigidez ni creando 16 17 20 observatorios nuevos Amando bueno yo antes decía no quizá no lo he desarrollado bien que como lo fundamental es la creación de nuevos organismos si se cumple todo eso incluso con las pequeñas subidas de impuestos no puede ser es decir tendrán que subir mucho más los impuestos y hay una pequeña contradicción otra contradicción y se ha visto que es el gran motivo de discusión es lo de las diputaciones esto me demuestra que el documento es más bien de Ciudadanos ¿por qué? porque Ciudadanos es un partido metropolitano de ciudades no tiene implantación en los pequeños municipios por lo tanto eso de las diputaciones lo mejor es ahorrarnos en diputaciones sí sí pero el problema está en los pequeños ¿qué es lo que ha ocurrido en Tedeuropa? en toda Europa se ha planteado este problema de la administración local menos las forales menos las forales y los cabildos bueno las forales es otra historia sí los cabildos es que tenemos cosas muy raras pero bueno en general ¿qué es lo que ha ocurrido se ha planteado en toda Europa disminuir el número de municipios esa es la clave ¿por qué los municipios estos necesitan las diputaciones? que es una fuente pues de ¿cómo diría yo? de clientelismo que se llama ahora antes se llamaba caciquismo y nos entendíamos mejor los grandes partidos tanto el PP como el PSOE están implantados en los pequeños municipios y necesitan que haya muchos alcaldes y muchos concejales porque esa es la vía para traer votos y para dar favores es lo que se llamaba caciquismo antes oligarquía y caciquismo se ha llamado siempre entonces y ahí están los tres partidos que no se ponen de acuerdo en este artículo porque ni el PSOE ni el PP quiere suprimir las diputaciones el ciudadano sí pero ninguno se plantea que para suprimir las diputaciones tienen que juntar los municipios es que yo creo fíjate de que termine enseguida se ha planteado en toda Europa porque y aquí no se ha discutido no entiendo por qué se ha planteado en toda Europa y algunos se han reducido de dos mil municipios por ejemplo a trescientos hay países que han y casi todos los han reducido hay algunos partidos algunos países que no lo han conseguido incluso que han aumentado el número de municipios ¿qué países son estos? Portugal España Francia e Italia es decir los países latinos ¿por qué? porque los países latinos los partidos son clientelistas son caciquistas y entonces se basan en los pequeños municipios para obtener votos y para dar favores qué barbaridad sí, sí es que eso es así pero yo creo que es mucho más fácil perdón qué barbaridad qué barbaridad la mitad de los municipios los alcaldes no cobran nada los presupuestos son mínimos no hay ningún clientelismo pero son alcaldes es el zapatero es el que tiene un bar porque no tiene un sueldo el que tiene una empresa es la red clientelista en las diputaciones eso no es justo las diputaciones como por ejemplo pasa lo mismo muchas veces con lo del tema de la constitución y la reforma de la constitución el problema no es la constitución el problema es que no se está utilizando y no se está poniendo en valor y no se está llevando a cabo lo mismo ocurre con las diputaciones el problema no son las diputaciones el problema es que ha habido gente que se ha aprovechado de las diputaciones para hacer caciquismo etcétera pero el valor que tienen las diputaciones desde el centro de Madrid insisto se ve todo de una manera pero cuando uno está por ejemplo la provincia de Ávila la comunidad autónoma de Castilla y León tiene 2.400 municipios pequeñitos para que tú llegues hasta el último rincón necesitas que haya una organización porque hay pequeños municipios pero en toda Europa en la Europa civilizada han prescindido de los pequeños municipios España yo creo que también tiene una organización distinta a otros países entonces somos 8.000 municipios lo suyo no es desterrar los municipios y llevar a la gente y más o menos de la puerta a las comunidades autónomas bueno pues lo que te digo es que hay que mancomunar y unir servicios y eso es lo que hacen las diputaciones yo os pediría que no os entraseis tanto en el punto de las diputaciones si es que nos han llevado no sé por qué hemos ido a las diputaciones yo no estaba bueno y sobre todo hay que ver el debate que está dando un pacto que no va a ningún lado pero sobre todo por donde baja y me vamos a ver si este acuerdo no va a ningún lado pero las bases de negociación se han planteado y lo acabamos de escuchar el Partido Popular fuera porque se le aplica un tinel y no queremos que esté a partir de ahí hay varias posibilidades o este acuerdo que lo estáis dando todos por muerto o un acuerdo más hacia la izquierda pero si es que este acuerdo lo digo por las declaraciones que acaba de realizar Daniel Acalle según esas declaraciones lo que está diciendo Daniel es este acuerdo ya directamente no ayuda a la economía te la frena no ayuda a crear empleo lo frena no ayuda a bajar la carga de impuestos que tenemos los eleva bueno pues si de ahí todo lo que se va a negociar en España es hacia todavía más esa dosis que es lo que puede salir es que este acuerdo está pensado únicamente por Pedro Sánchez para ir ganando tiempo yo creo y convencer al final a la gente de que se tiene que ir a votar con Podemos que es la única ecuación que le está saliendo y mientras tanto lo que lamento es que Ciudadanos se deje llevar en este viaje y que al final esté demostrando pues mira el dicho de dime con quién vas y te diré quién eres al final se está demostrando hacia una política que yo creo que ni siquiera a él le beneficia lo que me llama la atención y yo no estoy a cabo fíjate yo ahí creo que si este acuerdo en vez de haberse hecho poniendo un copia pega entre el programa del PSOE y el programa de Ciudadanos se pone el programa del Partido Popular y el programa de Ciudadanos primero tendría más solidez yo creo que ilusionaría más es mi opinión yo creo que ilusionaría más se ilusionaría más fundamentalmente porque no se introducen esas incongruencias de algo que no pega en un lado con el otro por ejemplo pues a mí no me yo no entro en el tema de las diputaciones o las diputaciones lo que sí entro y creo que es un elemento esencial es que tanto este programa este programa habla de recuperar el estado de bienestar a mí me parece que en este país hablar de recuperar el estado de bienestar me parece fatal porque en este país se ha sostenido el estado de bienestar contra viento y manea en este país el 21% del Producto Interior Bruto se gasta en estado de bienestar y no se ha tocado prácticamente nada en una crisis brutal en la que hemos perdido 45.000 millones de ingresos fiscales entonces a mí me parece que de entrada el admitir como propuesta inicial que hay que recuperar algo que no es que no se ha perdido es injusto pero segundo que yo creo que también es muy importante es España tenía un déficit estructural que es el déficit que tienes cuando creces o cuando no creces es decir déficit que generas siempre porque gastas más de lo que ingresas cero en el año 2004 cero no tenía déficit estructural se llevó al 5 y pico por ciento el Producto Interior Bruto en el año 2011 se ha conseguido reducir alrededor del 4% pero sigue habiendo un déficit estructural si aumentamos gastos corrientes es decir gastos en todos estos entes en todos estos observatorios en todas estas cosas aumentamos el déficit estructural y por lo tanto el problema que vamos a tener con Bruselas dentro de cuatro años va a ser mucho mayor que la pequeña negociación de un par de décimas que podamos tener ahora o dentro de un año pues además 200 páginas y 66 puntos yo creo que no se hacen tres días por lo tanto yo creo que han tenido mareando a ciudadanos durante un mes y medio porque esto se tarda digo yo muchísimo tiempo al final en materializar y una pregunta la consulta que han hecho este fin de semana lo mismo te vale para ciudadanos que lo mismo te vale para Podemos primero porque no te dice para dónde va y luego porque si tú realmente quieres ser transparente con tu organización haberlo preguntado abiertamente con quién quiere la militancia del PSOE que pactemos con Podemos Izquierda Unida etcétera yo creo que le ha escuchado el diario El País a Isabel o desde luego va muy en la línea de lo que están planteando en unos momentos les vamos a mostrar la portada porque ya dice directamente creo que abre con ello el diario El País Sánchez trasladará al Comité Federal la propuesta de que con los mismos textos con las mismas bases con los mismos se puede poner a negociar con la gente de Podemos es decir que esta historia de que se había enterrado la negociación con Podemos mañana el diario El País sale diciendo que nada es que no se puede enterrar la negociación con Podemos porque no se llega pero es que con Podemos solo no se llega ni con Izquierda Unida no se llega ni con Ciudadanos y con Ciudadanos solo no se llega de manera que el plan magistral que era el que había hasta la mañana que nos levantamos con el pacto estrella este era yo pacto a la vez con Ciudadanos y con Podemos que gritan escandalizados cada vez creyendo yo no los ciudadanos a mí no me mires que con Podemos no vea y lo reponemos no con la entonces ¿qué haces? ¿con quién estás negociando de verdad? Lo que estás haciendo es estrategia pura y dura porque del mismo modo que Ciudadanos ha dicho que después del 5 está dispuesto a hablar con el Partido Popular lo que le dé la gana el Partido Socialista tendrá que seguir en el candelero os devuelvo la palabra enseguida va a estar con nosotros en un momento señor Enrique de Luna porque cuidado mientras van ocurriendo estas cosas se siguen haciendo determinadas cuestiones en política municipal y ya hay un nuevo vaciado de otra obra ahora se lo vamos a contar de 70 millones y va a dar empleo a 1.200 personas otra más que se nos cae en Madrid y nos va a contar además otra cuestión de esto de los fraccionamientos de los contratos déjenme que les dé un consejo nos vamos a publicar y volvemos enseguida bueno déjenme que le presente ya a Íñigo Enrique de Luna del Ayuntamiento de Madrid del Grupo Popular que nos va a contar qué es lo que está pasando porque ya se ha puesto de moda bueno aparte de una historia sobre el tema famoso de lo de Legazpi estábamos hablando de Wanda se pierde la inversión hablábamos de la operación Campamento se pierde la inversión operación Chamartín se pierde la inversión porque se van poniendo topes directamente bueno se pierden estas inversiones que son dinero y que son sobre todo empleo resulta que ahora ya aparece una nueva mercado de Legazpi iba a venir una empresa norteamericana un fondo norteamericano iba a poner 75 millones de euros 1200 empleos también se pierde la inversión ya tenemos una nueva parece que esto no importa pero déjame que veamos qué es lo que está pasando porque se hablaba mucho de que estos nuevos partidos estoy hablando en el caso de Madrid de Podemos de ahora Madrid eran una renovación que no iban a tener ya enchufes que no iban a solicitar las tarjetas de los taxis que no iban a solicitar iPads que no fíjense los contratos menores son aquellos que no llegan a pasar los 18.000 euros y que por tanto no tienen que pasar por concurso público son aquellos contratos a dedo que Manuela Carmena y su equipo de gobierno ha otorgado por ejemplo a los titireteros del carnaval el contrato por 17.999 a la memoria histórica los dos informes sobre el estado de la fachada del edificio España y entre otros los contratos por la campaña de publicidad de la web Madrid Decide en los autobuses de la EMT gracias a una enmienda de Ahora Madrid apoyada por el Partido Socialista el Ayuntamiento de Madrid no se verá obligado a publicar las ofertas no ganadoras en los contratos menores lejos lejos quedan las promesas electorales y la lucha contra los privilegios de la casta a día de hoy ni Manuela Carmena ni el resto del equipo de gobierno se ha bajado el sueldo ni ha donado un solo céntimo de euro tal y como abanderaron en campaña tampoco han renunciado a los coches oficiales ahora la alcaldesa de Madrid quiere que los concejales tengan tablet para que los plenos sean más cómodos de esta manera ahora Madrid se suma a los diputados de Podemos que a su llegada al Congreso no renunciaron al IPAD lo que supone un desembolso de más de un millón de euros en la compra de 490 tablets y 699 ordenadores de mesa no solo para los diputados sino también para el personal administrativo Íñigo esto de los fraccionamientos de los contratos era lo mismo que se le estaba criticando al Partido Popular ¿no? No, no, no es que el Partido Popular hay que decirlo concha en causa que fue la concejal de Hacienda los contratos menores que son los que llegan hasta 18.000 euros no pueden superarlo ella estableció una instrucción donde si se superaban los 1.000 euros había que pedir tres presupuestos estos señores no lo están aplicando y además bueno, en la proposición que se debatió en el Pleno pues se negaron a que se publiquen esas tres ofertas ellos no se han atrevido a derogar esa instrucción pero no la están aplicando porque en el tema de la memoria histórica por ejemplo adjudicación directa sin tres presupuestos sin tres ofertas los títeres igual los títeres igual el contrato del edificio España donde pidieron una serie de informes técnicos ad hoc de lo que quería el equipo de gobierno también adjudicación a dedo al señor Aroca y entonces ya no es solamente que no cumplan en fin los criterios legales es que encima lo están incumpliendo en el Congreso de los Diputados están pidiendo la famosa tarjeta para los taxis aseguraban que tampoco lo harían ahora han pedido todo el equipo de Manuela Carmen han pedido los iPads en el Ayuntamiento de Madrid que cuántas cosas de esas que decían que significaba que suponía sois casta es decir coges el iPad igual casta coges la tarjeta taxi igual casta cuántas de esas en estos momentos las están cumpliendo ellos Enrique bueno yo es que creo que son una pura contradicción la nueva política la que venía a regenerar y a salvar a la democracia española pues resulta que tiene los peores vicios de la vieja política y el tema ya del nepotismo pues que campa sus anchas por el Ayuntamiento de Madrid por esos nuevos ayuntamientos democráticos que abanderan esa regeneración como el de Barcelona como el de Valencia pues al final están enchufando a los amiguetes y además sin ningún sonrojo es que es exactamente igual a los parientes y a los parientes en el vídeo veíamos que comentaba que ese parón para que no haya transparencia del todo en la concesión de esos contratos que nos decía Enrique de Luna esos contratos de menos de 18.000 ha contado con el respaldo del Partido Socialista lo digo por la polémica de los últimos días de y si Mayer vuelve a hacer otra nosotros le quitaremos el apoyo y si vuelven a hacer algo como lo de los títeres les quitaremos el apoyo y si vuelven a hacer otra como los de tal les plantean directamente una propuesta para que tengan transparencia los contratos menores y lo primero que se hace es sumarse a esa propuesta pues si la propuesta era que hubiera transparencia y nosotros hemos votado que no pues muy mal nos hemos equivocado otra vez porque en el Ayuntamiento de Madrid es verdad que el Ayuntamiento de Madrid es un desbarajuste y es verdad que parte muy pequeña parte porque es verdad que una vez que nombras en un ayuntamiento no es como en una comunidad autónoma tú en una comunidad autónoma aunque apoyes solo la investidura luego tienes sujeto al gobierno de la comunidad autónoma porque cada norma que quiere aprobar y cada presupuesto pasa por tus manos en un ayuntamiento no en un ayuntamiento una vez nombras el alcalde prácticamente no te necesitan para nada más el resto del año con lo cual había que haberse pensado muy bien eso de dar el apoyo sin entrar en el gobierno porque te haces corresponsable de toda la que líen pero no puedes hacer nada para evitar que la líen sí puedes sí puedes sí bueno una moción de decisión claro que puede pero era más fácil lo otro si lo hubieran dejado era más fácil lo otro puede ser coherente cuando pides la dimisión de Celia Mayer y se lleva al pleno pues puedes apoyar que se debata y no la cacicada que hizo la alcaldesa el otro día nos impidió debatir una moción que legítimamente había presentado el Partido Popular y que se la cargaron aplicando un artículo del reglamento que está pensado para que si algún concejal en un expediente que va al pleno falta algún informe técnico que no le permita formar su voluntad política para el voto pues puede pedir que se retire y se deje sobre la mesa al siguiente pleno pero eso se aplicó a una proposición netamente política que reprobaba a Celia Mayer que vosotros habéis pedido y que a la hora de la verdad cuando llega el momento de mojarse no os habéis atrevido sobre eso quería hablar porque debe ser Martu que es verdad que es un carajal porque mientras está el carajal el grupo socialista en el ayuntamiento porque mientras el jefe creo presidente de la gestora el señor Simancas echaba sapos y culebras contra la concejala la concejala Mayer diciendo que era un desastre sin paliativos pero la gestora ya se quitó hace mucho ahora tenemos la sala bueno entonces y Mar Espinar la portavoz del ayuntamiento todos han hecho festejas que una joven concejala del grupo socialista pues se cabree y se salga del pleno no me acuerdo como se llama Mar Espinar es que ha sido la más dura la intervención de Mar Espinar es para verla en la comisión y en el pleno durísima y cuando llega la hora de la verdad bueno pero es porque la han dejado sola el hecho es que porque la han dejado sola el portavoz yo no sé si la han dejado sola porque Causa Pie también se ha mojado el problema es que Pedro Sánchez ha debido llamar porque le han debido dar un toque y a la hora de la verdad pues se han retirado ¿cómo es eso Íñego? ¿cómo es eso? yo creo vamos a ver lo han pedido lo digo porque estamos viendo que supuestamente y según están ellos diciendo con quien están en estos momentos negociando es con Ciudadanos y con Podemos y no hay ningún tipo de comunicación y de hecho Podemos ha asegurado que de momento las relaciones están rotas por lo que nos estás contando eso no es verdad yo tengo el absoluto convencimiento que desde Ferral les han dado un toque para que al final no se apoyara la destitución de Celemayer porque Podemos se lo ha exigido a Pedro Sánchez estoy convencido es decir que sí que están manteniendo determinados acuerdos en estos momentos por debajo de la mesa hombre lo que hace es mantener puertas abiertas eso es de perogrullo ¿qué tiene que ver el Ayuntamiento de Madrid? es que Madrid es moneda de cambio para el Partido Socialista una vez más no debería de serlo pero ahora mismo ahora mismo está todo tan complejo que yo me creo casi cualquier cosa entonces es verdad que el Ayuntamiento de Madrid deberíamos primero haber entrado en el gobierno en mayo siendo Antonio Miguel Caramona vicealcalde y con dos o tres concejales del PSOE o haber gobernado o haber gobernado esa opción que fue lo que el Partido Popular y Esperanza y el Partido Popular no podía ser pero bueno teníamos el plan B que tampoco estaba mal que era entrar en el gobierno de Carmena como primer teniente alcalde o vicealcalde y con dos o tres concejalías y entonces tienes control sobre lo que hace el Ayuntamiento pero no hicimos lo que mandó Ferraz apoyar a cambio de nada la inversión a cambio de nada que eso fue así apoyar a cambio de nada y ahí estamos en el Ayuntamiento en tierra de nadie llevándonos todos los moquetones sin pintar nada Graciano que además nos va a explicar en nada que ha pasado con esa nueva operación que también se pierde yo tengo toda la relación bueno yo y todo Cristo una relación de los nuevos enchufados son 98 en total hasta ahora bueno sueldos una pasta y sobre todo me ha llamado la atención 98 cargos cargos sí 13 en prensa nuevos en prensa más los que había 13 en prensa pero es a lo que voy que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando con la ministra porque estos de tontos tienen poco ellos tienen sus objetivos esto de la limpieza les da igual pero lo que les interesa y es a lo que voy por primera vez desde Arias Navarro que ya ha llovido la persona que va a llevar la publicidad que es una pasta y que tiene que ver con la libertad de expresión también y con los medios lo va a llevar una persona a dedo porque hasta ahora lo llevaba un funcionario o funcionaria curiosamente es la mujer o compañera o como se quiera llamar de el tal Nacho el que hace las campañas ¿cómo sea el que hace las campañas de publicidad? Murgui no no el Murgui es un mal encarado así no no un tipo el que hace las campañas el que ha hecho la campaña de ahora a Madrid bueno el que sea que le han encargado Nacho de viernes comunicación este que le han adjudicado con trato menor su mujer se llama o compañera o en fin Lucila Rodríguez y me lo han pasado compañeros de toda la vida que llevan ahí que se han sorprendido de que no sea un funcionario quien controle una inversión publicitaria que es una pasta y sobre todo que afecta claro a la subsistencia de los medios y ahí me quedo dejadme que le dé paso ahora os doy la palabra Cintia cuéntanos qué es lo que ha ocurrido porque hemos empezado a leer estábamos todos mirando Daniel además quiero que nos comentes esta historia se perdían las inversiones del grupo Wanda Wanda anunciaba tenía el edificio que estaba en la plaza de España y decía que lo ponía en venta se perdía todo eso que iba a producir en negocios se perdía o se anuncia que se pierde la operación Campamento que se pierde la operación Chamartín bueno decíamos bueno se habrá parado ya habrá habido una ola de críticas se habrá dado cuenta de que esto es jugar con el empleo pues de eso nada Cintia qué es lo que ocurre ahora mercado de Legazpi otra inversión 75 millones de euros y 1200 empleos en juego pues lo que ocurre Carlos es que básicamente el Ayuntamiento de Madrid ha conseguido espantar a otro gran inversor porque resulta vamos a ver la historia porque en el mercado de frutas y verduras de Legazpi lo vamos a ver ahora mismo en el plasma este espacio tiene 35.000 metros cuadrados y había un inversor norteamericano está en Europe que estaba dispuesto a invertir 75 millones de euros ahí es nada para convertir este espacio ya lo están viendo lo que quería hacer convertirlo en un centro comercial en un espacio de ocio crear 1200 empleos entre directos e indirectos fíjense cómo está ahora mismo o sea está en ruinas de hecho lleva muchísimo tiempo en ruinas bueno Carmela no ha querido cederles ese espacio a este inversor sin embargo va a ceder una tercera parte de esos 35.000 metros cuadrados a una agrupación EVA el espacio vecinal de Arganzuela pues para hacer bueno huertos y demás estamos perdiendo dinero Carlos pues parece ser que sí bueno déjame que comente además que por debajo de las agrupaciones que se van a encargar de eso que además comentanos las imágenes porque yo creo que hay una zona en la cual ya había en estos momentos un huerto vecinal si es que de veras se le puede llamar a esas imágenes que estamos viendo huerto vecinal lo digo cuando se dice si lo vamos a ceder a un huerto vecinal bueno y luego resulta que salen esas imágenes si eso le llamamos aprovechamiento para huerto vecinal a ver si se pueden ver las imágenes porque nos las estamos perdiendo y lo interesante es poder ver las imágenes del huerto vecinal efectivamente eso es lo que en estos momentos se está siendo aprovechado entre comillas como huerto vecinal eso yo creo que son unas acelgas pero bueno eso es en estos momentos lo que se está utilizando como supuesto huerto vecinal bueno por debajo de esas plataformas o dentro de esas plataformas hay una cosa cintia que se llama la traba donde está un señor que se llama Raúl Morales ¿qué ha pasado con este señor? Raúl Morales Carlos es el que estamos viendo ahora mismo en pantalla él era vocal de Arganzuela pero esta semana tuvo que dimitir porque se vio involucrado en un supuesto altercado con la policía y en fin se ha visto obligado este señor pues a dimitir porque se presentó lo que ocurrió básicamente es que hubo una pelea en un bar del centro de Madrid del intervino se presentó como vocal de Arganzuela y al final acabó pues involucrado pues en esta historia y se ha visto obligado a dimitir bueno pues muchas gracias cintia yo no sé o sea yo entiendo que se hagan un montón de cosas para los vecinos para tal pero yo no sé si el aprovechamiento mayor Daniel que puede tener una zona que en este momento está en estado ruinoso que sobreentiende que si no se invierte una gran cantidad de dinero va a estar todavía más ruinoso que necesitaban según el proyecto que había hecho esta empresa americana este fondo 75 millones de euros y iba a crear 1200 empleos si la mejor manera de mantener eso es dedicarlo a un huerto vecinal a talleres a no sé qué no lo sé todas las ciudades que tienen el mayor respeto a las actividades vecinales bueno pues este tipo de cosas jamás se hacen este tipo de cosas jamás esto no lo ves en París no lo ves en Londres no lo ves en ninguna ciudad seria pero sobre todo es que además no es que digas ah bueno pues estos señores no invierten 75 millones de euros no crean 1200 puntos de trabajo pero esto es gratis no es que esto no es gratis es que esto cuesta todos los años muchos millones en mantenimiento seguridad etcétera 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 o sea no es que le estés cediendo un espacio gratuito es que todos los contribuyentes van a estar manteniendo algo que no solamente se deja como improductivo que no solamente no crea más puestos de trabajo sino que es que esto además destruye tres cosas primero el valor de las viviendas de la gente que está alrededor porque cualquier persona que tenga un piso o lo que sea estará bastante poco contenta de lo que vale o de lo que va a poder vender su vivienda si la quiere vender en algún momento con eso ahí segundo tiene un coste tiene el coste absolutamente desproporcionado de tener un espacio tan grande improductivo para el ayuntamiento tercero la inseguridad etcétera etcétera es que lo mismo en lo que nos encontramos con estas cosas es en una situación parecida a lo que ocurrió en las afueras de una ciudad de Italia en la que básicamente se convierte en una especie de área sin ley en la que dejas no solamente de perder no solamente pierdes inversión sino que además te tienes que gastar mucho más para mantenerlo digamos nos gustan las verduras seguro ¿no? nos gustan las verduras nosotros nos encantan las verduras pero que las verduras eso no pasa un control sanitario eso no pasa un control sanitario vamos pero es que probablemente son las más caras del mundo Daniel que no comes verduras son las más caras del mundo a mí me gustaría aportar una información suplementaria sobre este tema es que no solamente era un centro comercial es que ahí va a haber un polideportivo una piscina una biblioteca pública que todo eso se iba a pagar con esa inversión y que además el ayuntamiento durante 40 años iba a recibir 600.000 euros de canon es decir no solamente es que se pierda la inversión y el empleo es que además el ayuntamiento va a tener que gastar un montón de dinero y deja de percibir un canon es que con ese dinero si yo respeto que esta gente quiera hacer estas cosas de darle el dinero a su tejido asociativo pero con esos 600.000 euros del canon tú favoreces la inversión en la ciudad creas empleo y ayudas a los tuyos si quieres nosotros ya lo denunciaremos luego e intentaremos luego denunciar esas atrocidades pero es que es el mundo al revés pero además estoy con es llave en mano el ayuntamiento va a descentar eso y se lo va a entregar llave en mano cuando uno lee lo que comentaban en la prensa este inversor a mí me da mucha tristeza a mí me da mucha tristeza ver que un inversor dice nos vamos de Madrid porque aquí se impide se impide la inversión no es una cuestión de negociación no es una cuestión de condiciones es simplemente que nos están echando entonces claro yo repito estas cosas constantemente pero sobre todo porque vivo fuera es que la gente se olvida de que estas cosas no caen en saco roto que la gente habla que la gente dice nosotros íbamos a invertir 650 millones o 75 millones en Madrid y nos han echado entonces ni te pases por allí pues eso la verdad a mí me da muchísimo pues dejadme que os recuerde la portada esa que citábamos del diario El País mañana Sánchez pedirá apoyo al Comité Federal para sumar a Podemos es decir lo pretende incorporar junto con Ciudadanos si luego cae Ciudadanos se queda Podemos o qué es lo que ocurre ahí esto deberían de habernos lo explicado en esta esto no se ha explicado no a ver esa papeleta blanca la pregunta la pregunta era como yo decía ¿quiere usted un gobierno progresista reformista y que además le aparquen un unicornio rosa por la mañana a su casa? quiero pero bien quitando que la pregunta era infame pero el día que ves porque la pregunta llevaba rumiándose una semana porque había que preguntarnos y no había nada que preguntar entonces andaban ahí dándole vueltas a ver qué nos preguntaban porque había un compromiso de preguntar la militancia pero no había pacto alguno entonces se pacta con Ciudadanos luego la militancia sobreentiende y algunos de la dirección federal lo dijeron así que sobre lo que se nos preguntaba era sobre el pacto con Ciudadanos de hecho yo voto no porque no me gusta el pacto con Ciudadanos porque si hay otro pacto pues me gustaría ver cuál y a lo mejor voto sí porque yo lo que hago es leer que leer no duele te lees las cosas y dos días después Marto aparece esta noticia esto es lo que yo digo entonces vamos a ver si la idea era abrir el pacto a otros pues dime en qué términos porque en estos términos Podemos no se va a sumar porque en estos términos está en contradicción si a nosotros si a mí me parece naranja a lo de Podemos parece azul lo juro lógicamente no se van a sumar luego para sumar a Podemos se harán otro parece pardo por eso pues para sumar a Podemos se harán otro tipo de propuestas otras concesiones pues esas si de verdad había voluntad de que la militancia dijéramos algo pues tendríamos que tendríamos que haber podido opinar sobre ellas comprendo que esas penes al aparato estas cosas que estábais diciendo del Ayuntamiento de Madrid de todas formas en definitiva todo esto se tiene un a quien darle las gracias y es precisamente a Pedro Sánchez y a su sectarismo porque en primer lugar pudo gobernar el Partido Popular que por supuesto nunca se unió a ayudar en ningún caso y también pudo gobernar Antonio Miguel Carmona con los votos generosos como decía Íñigo del Partido Popular que siendo el más votado le iba a dar todos sus votos Antonio Miguel Carmona para que liderara el Ayuntamiento de Madrid y por supuesto su sectarismo y ese pacto oculto que nunca se ha contado en qué consiste es que el que ha permitido aquí y en tantísimas otras ciudades de todo el país y en regiones que se esté gobernando esta gente con la coña que supone lo del huertuco ese entre otras muchísimas cosas claro que esto es una bromica al lado de todo lo que están haciendo pero vamos que esto es el claro ejemplo del arte y del buen gusto que tiene Podemos gobernando incluso para pues lo que es un huerto vamos Amando dos cosas sobre esto último y sobre lo de antes sobre esto último pues a mí me parece que es un fraude eso de decir hacemos un pacto de gobierno con A pero ahora lo vamos a hacer con B hombre podrían haberlo hecho desde el principio porque entonces no sé cómo le dijo al rey que iba a ser investido que ya tenía los los votos para ser investido no dijo eso bueno no no deme usted la oportunidad porque yo ya sondeado y yo creo que puedo presentarme bueno aquí hay un fraude pero lo anterior lo anterior me parece de mucha más sustancia porque en el fondo es volver a la idea de corrupción que está ligado a la ineficiencia lo peor de la corrupción es que es ineficiente bueno no sé si es lo peor pero ya me entendéis qué casualidad que estos casos ocurren siempre en la esfera municipal no por ser Madrid sino porque en la esfera municipal hay muchos cargos a dedo es decir la corrupción surge cuando hay muchos cargos a dedo fijaros que los que los casos de corrupción casi nunca ocurren con los abogados del estado con los altos funcionarios del gobierno central no es cuando hay cargos a dedo en los partidos en los ayuntamientos o las autonomías como los ayuntamientos y las autonomías hay más cargos a dedo por eso hay más corrupción solución porque no solamente quiero hacer la crítica de lo que ocurre sino la mejora yo creo que los controles burocráticos eso de condiciones para los contratos y todas las cautelas jurídicas eso no sirve para nada no sirve para nada y qué es lo que sirve pues una cosa muy antigua que no se pronuncia nunca que es la honradez fijaros bien que en los notarios en los médicos en los abogados en las profesiones liberales oye es de una deficiencia extraordinaria y no hay engaños hay muy poquitos engaños ¿por qué? porque se basan en la honradez por un poco el priorito corporativo de que somos una profesión y en fin y somos honrados y en cuanto hay un compañero que no lo es pues lo expulsan digamos en la corrupción yo creo que siempre estamos esperando que los jueces los fiscales la guardia civil todo eso o los periodistas nos descubren los casos de corrupción eso es un error los casos de corrupción tienen que ser descubiertos por el mismo partido no esperar a que los jueces los fiscales o los periodistas que es lo que ha ocurrido siempre todos los casos de corrupción es porque los sacan los periódicos los periodistas listos o los jueces o la OCU o estas cosas de la guardia civil eso solo pasa en China Esther y porque los compañeros se escandalizan pero se escandalizan bajito nunca un compañero porque nunca se habla alto nunca se habla alto y ese es el problema de todos modos pues que se haga lo mismo que la sorpresa hay que cambiar el sistema electoral para que haya diputados independientes elegidos por los ciudadanos que levanten la voz cuando vean cosas raras eso a mi me parecería me parecería ideal pero hasta la fecha eso no se ha hecho en ninguno de los casos no se ha hecho porque no se ha reformado la ley electoral efectivamente con respecto a lo que publica el país de Sánchez llevará el documento con Podemos es que el próximo sábado si es que la votación es el sábado porque ni siquiera eso tenemos claro ya parece que está claro que será el viernes ante la posibilidad del recurso por eso pero ya a partir del sábado Pedro Sánchez y el PSOE tiene que decidir a qué dedica el tiempo libre porque hay dos meses y no hay pacto posible ni acuerdo y vienen de una hiperactividad y de estar en el centro del escenario perdóname pero no hay pacto posible en todas las direcciones o no hay pacto posible en la dirección de Ciudadanos en la dirección de Ciudadanos hay pacto posible que no suma lo digo por esta dirección por la de Podemos y con el documento que han firmado con Ciudadanos no hay pacto posible pero lo que sí va a haber otra vez me parece a mí que la estrategia del Partido Socialista va a ser espérate que con el documento y le arranco un folio y la parte contratante de la primera parte y así durante dos meses con el fin de poner contra las cuerdas si pueden a Podemos y culpabilizarla de que no salga un acuerdo de izquierdas y con esos mimbres construir la cesta para ir a las elecciones culpando a Podemos que es con quien se disputa en el voto de izquierda y la hegemonía de la izquierda a mí me parece que la estrategia del señor Sánchez es tan sencilla como simple simple en el sentido que me parece que está condenada a la nada es lo he intentado con Ciudadanos me reafirmo como secretario general dentro me hago con el favor entre comillas de los varones doy por hecho que voy a perder en esta investidura y lo intento a partir de que el parlamento le diga por dos veces no a Pedro Sánchez y luego lo tiene muy fácil ante los varones coño lo intenté con Ciudadanos no me salió dejármelo intentar ahora con Podemos y entonces el documento el pacto ese que han firmado con Ciudadanos lo coge el señor Pedro Sánchez le mete una patada y se pone a negociar con Pablo Iglesias ¿y eso no es un fraude? no sí pero es que ellos juegan a eso ya es uno más pero fíjate no sale eso tampoco va a ser eso espérate esa ingeniería política el pueblo el pueblo llano bueno el pueblo si sale luego el pueblo llano no lo entienden en Villanueva tampoco y las consejes tampoco de todas formas déjenme que haga una gracieta que ya estamos a las doce y media dice el abriendo a tres el país dice el país digo por la por la credibilidad Irán ratifica en las urnas la aproximación a siete sí cincuenta clérigos yo acongojante por cierto Carlos dime que bandera es esa que pie es que no lo leo la gran coalición es que no se lee nada la gran coalición de Santa Cruz de no sé qué de Mudela de Mudela pero yo creo que la bandera de España es que en ese municipio que está cerca de Espeñaperros gobierna PP PSOE y Ciudadanos anda ahí la gran coalición mira cómo se puede si se puede tiene un fraile muy mediático no será el único y podemos mira qué bandera tan baja no será el único qué puede ocurrir porque el análisis que nos habías hecho Daniel era la de un documento que ya tenía los miembros para frenar la actividad económica si empieza a ocurrir lo que están describiendo aquí nuestros compañeros de que le quito una página la otra la atacho la otra me la llevo al bolsillo que puede salir de ahí hombre yo creo que cualquiera que haya cualquiera que haya leído el documento económico de Podemos que sí que tiene una memoria económica aunque podía no tenerla porque es completa ciencia ficción economistas como Conde Ruiz de todos los de todos los de todos los paremos han visto pues fíjate un documento en el que están asumiendo un aumento de la actividad económica del 6% anual crecimiento chino aumentando el gasto corriente en 96.000 millones pero yo lo pondría de una cosa de una manera muy sencilla para los que nos están escuchando aquí estamos hablando de de un documento que empieza por 25.000 millones más de gasto que se puede ir hasta 50.000 y que se mete y que como empiecen a entrar aquí los el resto de grupos radicales 96.000 millones señores yo esto no es avisar esto es decir las cosas muy claras lo ha dicho la Unión Europea lo ha dicho Moody's lo ha dicho todo el mundo nos llevan a un shock de deuda nos llevan a un shock de deuda como no hemos tenido eso es corralito corralito hombre corralito no desde el punto de vista pero puede pero nos si fíjate que curioso esto es muy importante que la gente lo entienda Podemos está forzando a llegar a acuerdos en los que se entre en un enorme déficit mientras ha votado en la Unión Europea una resolución en la que piden salirse del euro tú te imaginas lo que es endeudar a este país en 96 o 98.000 millones si se cumpliese el crecimiento económico si no sería mucho más ciento y pico mil millones y después decidir salir de la Unión Europea salir del euro hacer una salvajeza eso no sería un corralito tipo Varoufakis sería un efecto dominó que se llevaría por delante a pequeñas y medianas empresas a autónomos a las familias nadie va a salir del euro porque los demás no estamos en eso y Podemos no suma a los que vivían no, no, no rapidísimo que estamos fuera del tiempo a mí todo ese concepto a mí el concepto de yo he aprobado salirme del euro pero no nos vamos a salir del euro lo he hecho para divertirme no, no, yo hablo de que los demás hablo de que el PSOE jamás va a perder es que yo lo primero que haría lo primero que haría y eso es lo que yo quiero ver lo primero que haría sería decir yo no llego a un acuerdo con una formación que acaba de votar una enmienda en la Unión Europea diciendo que lo que hay que hacer es mecanismos de salida ordenada del euro que es la estupidez más grande 10 segundos muy brevemente yo voy a discrepar un poco yo creo que Podemos no quiere pactar con el Partido Socialista y creo que el Partido Socialista no quiere pactar con Podemos porque sabe que es imposible ese pacto y yo sinceramente creo que aquí hay mucho postureo y se está simplemente haciendo una estrategia de cara a una repetición de las elecciones donde yo creo que ahí Pedro Sánchez está dejando sus brazos para intentar mejorar su resultado esa es mi visión bueno pues la semana que viene sábado aquí estaremos y podremos darles más información porque en esas sesiones de investidura si se cumple lo que se ha dicho esta noche lo normal sería que Pedro Sánchez no tuviese la suma necesaria para ser investido presidente les doy el resultado que presidente necesita España han dicho ustedes 69,3 Mariano Rajoy 30,7 Pedro Sánchez el sábado aquí estaremos 9 y media de la noche más o menos estaremos aquí hasta entonces ya saben a levantar España 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 ¡Gracias!